El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos todos y todas a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego. Hoy toca analizar el primer capítulo de Aria en Juego de Tronos y podéis escucharlo como siempre en iVoox, YouTube, Spotify, Apple Podcast y Lectu. Yo soy Berta Balaena Velarion en Twitter y estoy rodeada, como siempre, por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy contenta, la verdad, yo, de analizar este capítulo. Aria es un personaje, ¿quién puede negarlo?, muy interesante, un personaje con muchos matices. Y me gusta empezar viendo esa Aria niña, el origen de lo que vino después. Pues es un capítulo interesante, igual no pasan demasiadas cosas, pero creo que vamos a disfrutar analizándolo. Javi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. La verdad es que tenemos un capítulo cortito, un capítulo también de presentación de personajes, pero yo creo que es muy interesante ver la perspectiva de alguien como Aria, que es un personaje bastante único en la saga. No vemos a gente de su edad, de ese sexo y con esa mentalidad. Así que yo creo que es muy interesante empezar a descubrirla. Y por último, Santi, ¿qué tal? Hola, chicos, ¿qué tal? Aquí una semana más, pues vamos a ver para, en mi opinión, una de las personajes que realmente más cambia. Desde que la vemos ahora en estos primeros capítulos, siendo una niña en toda regla, siendo ya diferente a las demás niñas que hay alrededor, a llegar a ser lo que se convertirá en un futuro. Así que pues nada, muy emocionados todos hoy. Como siempre, nuestra sección de preguntas de los oyentes la hacéis vosotros. Y en este caso, pues esta semana, en el capítulo de Aria, no iba a ser menos. Como siempre hemos dejado nuestro hashtag de redes sociales, que es Preguntas LCC, para que nos dejéis ahí vuestras preguntas. Y en esta semana, pues nuestros amigos de El Rincón del Nephilim, que es una web de reseñas de libros, nos han dejado una pregunta, en este caso Tamara, que es una de las chicas que colabora con ellos. Nos ha dejado una pregunta sobre el capítulo a tratar. Vamos a escuchar a Tamara. Hola, buenas, soy Tamara. Os traigo la pregunta del millón. Bueno, al menos para mí. Ahí os va. ¿Aria quiere tanto a Jon solo por ser su hermano y por el buen rollo que tienen entre ellos? ¿O viene propiciado por el hecho de que, como ella es una niña con un comportamiento totalmente atípico y opuesto al que se espera que tenga, se considera un poco bastarda? De hecho, tiene claro que ha salido a su padre. Como veis en este caso, pues la pregunta me parece a mí bastante, bastante interesante, porque sí que vemos ese paralelismo que hay entre, sobre todo entre Aria y Jon, en el cómo se quieren tanto, pero por ser posiblemente tan diferentes. Por ser Aria tan diferente a lo que nos muestra la sociedad de Invernalia en estos pocos capítulos, de ver cómo las niñas en este caso las vemos a todas con sus costuras y todas como obedientes de la septa y demás. Y ella, pues ya nos damos cuenta desde el primer momento, que es totalmente diferente y opuesta a las demás niñas de su edad. Y precisamente, pues vemos que ella la describen totalmente diferente a sus hermanos. Describen a sus hermanos todos pelirrojos, todos muy tuli. En cambio ella, nos lo dice Martin en el capítulo, que es prácticamente, al igual que Jon, muy clavada a Ned. Por lo tanto, ¿vosotros qué creéis? En este caso, ¿el comportamiento atípico de Aria hace que sea esa relación con Jon tan especial? ¿Por el hecho de ser tan diferentes? ¿O qué creéis vosotros? Berta, en este caso empezamos contigo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque creo que el hecho de haberse criado como los únicos hijos que son diferentes, tanto físicamente como incluso en personalidad, y al ser los, entre comillas, los hijos incomprendidos, entre todos los Stark, ¿no? Jon por ser el hijo bastardo al que Catelyn Stark mantiene esta frialdad y Aria por no encajar con ese rol femenino que se le exige, pues parece que han creado este vínculo como para compensar esa sensación que deben tener de que son los distintos de la familia, los únicos, y encima, lo que decías tú, uno que incluso físicamente son más Stark, son más rudos, más norteños, y todos sus hermanos y su madre son altos, pelirrojos, súper guapos, con pómulos marcados, pues yo creo que les marcó en este sentido a unirse más entre ellos dos. A ver, yo aquí hablo un poco de esa ignorancia, porque ni tengo hermanos, ni soy una chica, ni sea psicóloga como por ejemplo es Berta, pero yo creo que una cosa que influye a Aria es ser la hermana pequeña de Sansa, que además esto lo vemos súper bien en este capítulo. Aria está todo el rato comparando con Sansa, y Sansa es perfecta porque es la dama ideal, ella es lo contrario a Sansa, y en ese ser lo contrario a Sansa, la persona más fácil de vincularse es Jon Nieve, porque también Jon Nieve es un poco, es el no Stark, es el bastardo, es el más parecido, lo que has dicho tú en la descripción, y también ha aparecido en la pregunta y nos ha comentado Santi, el más parecido a ella físicamente, el que es un Stark y no es un Tully, en fin, como el todo distinto, pero para mí yo creo que un factor clave es eso, que Sansa es una cosa y Aria quiere ser todo lo contrario a lo que significa Sansa. A ver, yo creo que hay varios factores, para empezar está lo que habéis comentado vosotros, que además creo que queda patente en el libro cuando ella dice que tenía miedo de ser bastarda porque se parecía mucho a Jon, también creo que existe un tema que es el tema de que Aria está todavía libre de juicios o de prejuicios que pueden aparecer a otras edades, edades como por ejemplo la de Sansa y de Rob, que ellas son plenamente conscientes de lo que significa ser bastardo, de lo bueno y de lo malo, de los peligros que entraña también. En cambio Aria, yo creo que ve a Jon, pues como lo ve Bran o como incluso lo ve Rickon, si recordamos cuando va a hablar con él en el banquete, que lo trata pues como un hermano más. Aparte de eso, como habéis dicho, también está el tema de que conecta con él, no solo físicamente, porque es evidente que se parecen mucho, sino también a nivel emocional. Creo que también lo habéis comentado. Y creo que es una forma también que Aria intenta encajar en su familia, creo que hay una parte de que intenta encajar a su familia, ya lo comentaremos más adelante, pero también le gusta no sentirse la única diferente dentro de la familia, porque además en este capítulo se ve clarísimo, todos están jugando su papel. Sansa está con sus bordados, Rob y Bran con las luchas con espada, y ellos dos, Jon y Aria, son como los outsiders, por decirlo así, los que están mirando por la ventana, miran por una ventana pues la realidad, una realidad que de alguna forma está como alejada de ellos, en el caso de él, por obligación, porque no le dejan participar, y en el caso de Aria, probablemente porque hay un inicio de convicción. Sea como sea, yo creo que son factores que hacen que estos dos personajes conecten a casi todos los niveles. Sí, exacto. Es que además, todo lo que decís de que Aria, yo creo que hay una especie de ambigüedad. Aria está en una edad en la que los niños empiezan a conformar su identidad y a querer saber quiénes son. Y eso le hace, yo creo, tanto lo que decías tú, Javi, querer alejarse de Sansa, sí, pero al mismo tiempo no poder evitar compararse con ella, porque es lo que le está diciendo todo el mundo. Sansa es perfecta, es lo que hay que ser, es como tienes que ser tú, y ella tiene esa ambigüedad entre quiero ser eso para que la gente me acepte, pero al mismo tiempo quiero ser yo misma y no me gustan todas esas cosas. No, no me gusta coser, no me gusta que me vayáis a casar con un señor y tener que darle hijos. Yo creo que Aria, por ahora, mientras no se enfrenta a todas las adversidades a las que se va a enfrentar, tristemente, pues está ahí en una ambigüedad en la que se parece mucho a Jon Nieve, le da miedo parecerse a Jon Nieve, pero al mismo tiempo le encanta y por eso mantienen esa relación tan unida. Pero bueno, seguro que comentamos más sobre su relación en el análisis, pero antes de comenzar con él, escuchemos a Beatriz mientras nos resume el capítulo de hoy. Las puntadas de Aria volvían a estar todas torcidas. Las contempló y miró hacia dónde estaba su hermana Sansa con las otras niñas. Sus labores de costura eran siempre exquisitas. Una vez, la septa Mordán le dijo a su señora madre que las labores de Sansa eran tan bonitas como ella. Pero cuando Catelyn le preguntó por Aria, la septa dijo que ella tenía manos de herrero. Aria echó una mirada furtiva hacia el otro extremo de la sala, temerosa de que la septa Mordán pudiera leerle el pensamiento, pero no le prestaba atención. Se había sentado con la princesa Mircela y era toda sonrisas y adulación. No tenía ocasión de instruir a una princesa en las artes femeninas todos los días y aunque a Aria le apareció que las puntadas de Mircela también estaban algo torcidas, por las alabanzas de la septa Mordán nadie lo habría imaginado. Examinó de nuevo su labor, buscando alguna manera de rescatarla y al final suspiró y dejó la aguja. Sansa charlaba alegremente mientras cosía y sentada a sus pies estaba Beth Cassell, la hija pequeña de Sir Roderick, que se bebía cada palabra que salía de sus labios. Jane Poole, a su lado, le susurraba algo al oído. ¿De qué estáis hablando? preguntó Aria de repente. Jane la miró y dejó escapar una risita. Sansa pareció avergonzada. Beth se sonrojó. Nadie dio respuesta. Decídmelo, insistió Aria. Jane miró de reojo para asegurarse de que la septa Mordán no las estaba escuchando. Ella y el resto de señoras estaban distraídas con Mircela y Sansa le dijo con voz suave, como un beso, que estaban hablando del príncipe. Aria sabía bien a qué príncipe se refería. A Joffrey, el alto, el guapo. A Sansa le había tocado sentarse con él en el banquete. A Aria le correspondió el pequeño y gordito, naturalmente. Jane le susurró orgullosa que a Joffrey le gustaba su hermana porque le había dicho que era muy hermosa. Era la hija del mayordomo de Invernalia y también la mejor amiga de Sansa. La pequeña Beth intervino para decir que el príncipe se iba a casar con Sansa y que ésta se convertiría en reina. Su hermana tuvo la decencia de sonrojarse de una manera muy bonita. Todo lo que hacía era muy bonito, pensó Aria con rencor. Sansa reprendió cariñosamente a Beth mientras le acariciaba el pelo y le pidió que no se inventara cosas. Luego volvió la vista hacia Aria y le preguntó qué le parecía el príncipe Joff. Era muy galante, ¿verdad? Aria respondió que a John le parecía una niña. Pobre John, dijo Sansa con un suspiro sin dejar de coser. Le tiene envidia porque es bastardo. Es nuestro hermano, replicó Aria en voz demasiado alta. Sus palabras se oyeron claramente en la sala de la torre. La septa Mordant tenía el rostro huesudo, ojos perspicaces y una boca de labios finos que parecían hechos para fruncirse. En aquel momento estaban fruncidos. Les preguntó de lo que estaban hablando. Sansa corrigió a su hermana con tono suave diciendo que John era su medio hermano. Luego sonrió a la septa y le dijo que Aria y ella estaban comentando lo contentas que estaban de que la princesa les acompañase. La septa sintió. Era un gran honor para ellas y la princesa Mircella sonrió insegura ante el cumplido. ¿Por qué no estás cosiendo, Aria? preguntó la septa. Se puso de pie y cruzó la sala en dirección a ella. A ver esas puntadas. Aria quería gritar. Era muy propio de Sansa atraer la atención de la septa. No tuvo más remedio que tenderle la tela. La septa la examinó, la reprendió y le dijo que estaba mal. Muy mal. Todos la miraban. Aquello era excesivo. Sansa era demasiado educada para sonreír ante el apuro de su hermana pero Jane lo compensaba de sobra. Incluso la princesa Mircella parecía sentir lástima por ella. Aria sintió como se le llenaban los ojos de lágrimas. Se levantó y corrió hacia la puerta. Aria, gritó la septa Mordán, vuelve aquí. No te atrevas a salir. Tu señora madre se va a enterar de esto. Y delante de nuestra princesa eres una vergüenza para todos. Aria se detuvo ante la puerta y dio media vuelta. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Se las arregló para hacer una reverencia rígida en dirección a Mircella y le pidió la venia para retirarse. La princesa la miró y luego clavó la vista en sus damas pidiendo ayuda. La septa le preguntó con un rugido a dónde iba y Aria le respondió con suavidad que a errar un caballo. La consternación en el rostro de la septa le produjo cierto placer. Dio media vuelta y bajó por las escaleras tan deprisa como pudo. No era justo. Sansa lo tenía todo. Era dos años mayor. Quizá cuando nació Aria ya no quedaba nada. Sabía coser, bailar y cantar. Escribía poesías. Tenía buen gusto al vestirse. Tocaba el arpa y el carrillón. Y lo peor, era hermosa. Sansa había heredado los pómulos altos de su madre y la espesa cabellera rojiza de los Tully. Aria había salido a su señor padre. Tenía el pelo castaño y sin brillo y un rostro alargado y solemne. Jane la llamaba Aria Caracaballo y para empeorarlo y para empeorarlo todo, lo único que Aria hacía mejor que su hermana era montar a caballo. Bueno, y llevar las cuentas de la casa. Si acababa por casarse con el príncipe Joff, a Sansa le haría falta un buen mayordomo. Nimeria la esperaba al pie de las escaleras y la niña sonrió. Aunque nadie más la quisiera, la cachorrita de Wargo la adoraba. Iban juntas a todas partes y Nimeria dormía en su habitación, al pie de la cama. Nimeria le mordisqueó ansiosa la mano. Tenía los ojos amarillos y cuando reflejaban el sol, brillaban como dos monedas de oro. Aria le había puesto su nombre en memoria de la reina guerrera de Roine que había guiado a su pueblo en el cruce del mar Angosto. Aquello también había sido un escándalo. Sansa, por supuesto, había llamado dama a su cachorrita. Aria abrazó con fuerza a la loba, Nimeria le lamió una oreja y la niña se echó a reír. No quería que la septa y su madre la encontraran. Tenía mejores planes. Los chicos estaban entrenando en el patio y se moría por ver cómo tumbaba Rob al galante príncipe Joffrey. Se puso de pie y echó a correr, con la loba pisándole los talones. Se dirigió a una ventana que había en el puente cubierto que unía al gran torreón con la armería desde la que se divisaba todo el patio. Llegó jadeante y se encontró a John sentado en el alféizar con la barbilla apoyada en una rodilla y observando el patio. Estaba tan concentrado que no se dio cuenta de su presencia hasta que su lobo se levantó para recibirlas. Nimeria dio unos pasos cautelosos. Fantasma era ya más grande que sus hermanos. La olfateó, le mordisqueó una oreja y volvió a tenderse junto a John. Este le preguntó a su hermana si no debería estar cosiendo y ella respondió con una mueca que prefería ver cómo peleaban. John sonrió y la invitó a subir a la ventana y a sentarse junto a él. En el patio resonaba todo un coro de golpes y gruñidos y Aria se decepcionó al ver que los que luchaban eran Bran y Tommen. Iban tan envueltos en protectores que parecía que se hubieran vestido con almohadas. Jadeaban y se golpeaban con espadas de madera acolchadas bajo la atenta mirada de ser Rodrik Cassell, el maestro de armas, un hombre corpulento de magníficos bigotes blancos. Theon Greyjoy que vestía un jubón negro con el símbolo de su casa, un kraken dorado, tenía una expresión de desprecio en su rostro. John le dijo a Aria que aquello era algo más cansado que coser, a lo que ella replicó que era más divertido que coser. Su hermano sonrió y le revolvió el pelo y ella se sonrojó. Siempre habían estado muy unidos. El muchacho tenía el rostro de su padre, igual que ella. Eran los únicos. Rob, Sansa, Bran, incluso Rickon, todos los demás eran claramente Tully. Cuando era pequeña, Aria temía que aquello significara que ella también era bastarda. Acudió a John con sus temores y él fue quien la tranquilizó. Le preguntó a su hermano por qué no estaba en el patio. A los bastardos no nos permiten hacer daño a los príncipes, dijo el muchacho esbozando una sonrisa. Las magulladuras que reciban mientras se entrenan se las tienen que causar espadas legítimas. Aria se sintió avergonzada. Debería haberlo imaginado. Por segunda vez aquel día pensó que la vida era injusta. Contempló cómo su hermano pequeño lanzaba una estocada contra Tommen y dijo que ella podía hacerlo igual de bien que Bran. John le dijo que estaba demasiado delgada y le cogió el brazo para palpar el músculo. No creía que pudiera ni levantar una espada larga mucho menos blandirla. Aria se sacudió la mano del brazo y lo miró airada y John le revolvió el pelo otra vez. Luego le dijo que se fijara en Joffrey. Aria lo descubrió al fondo. Estaba rodeado de jóvenes escuderos con libreas de los Lannister y de los Baratheon y de un grupo de hombres mayores seguramente caballeros. John le pidió que se fijara en los blasones que llevaba bordados en la ropa. El jubón acolchado del príncipe lucía las divisas divididas. A un lado el venado coronado de la casa real al otro el león de los Lannister. Los Lannisters son orgullosos observó John no les basta con el emblema real pone la casa de su madre al mismo nivel que la del rey. La mujer también es importante protestó Aria ¿vas a hacer tú lo mismo? ¿A unar las divisas de los Tully y los Stark? Dijo John Un lobo con un pescado en la boca quedaría ridículo Además si las chicas no podemos luchar ¿para qué queremos escudo de armas? A las chicas les dan los escudos pero no las espadas A los bastardos les dan las espadas pero no los escudos A mí no me mires hermanita Yo no he dictado las normas Se oyó un grito en el patio El príncipe Tommen había caído rodando e intentaba levantarse Bran estaba de pie junto a él con la espada de madera en alto dispuesto a golpear de nuevo en cuando se pusiera en pie Sir Rodrik detuvo la pelea y tendió una mano al príncipe para ayudarlo a levantarse Luego les preguntó a Rob y al príncipe Joffrey si querían probar otra vez Rob dijo que sí y Joffrey avanzó hasta el sol El cabello le brillaba como hebras de oro Parecía aburrido Aquello era un juego de niños dijo Zion soltó una carcajada y dijo con sorna que en efecto eran niños Puede que Rob sea un niño dijo Joffrey Yo soy un príncipe y me he cansado de pinchar a los Stark con una espada de juguete Rob le respondió que había recibido más golpes de los que había dado y le preguntó si tenía miedo Joffrey se mozó de su insinuación diciéndole que Rob era mucho mayor que él y los hombres de los Lannisters se echaron a reír John le dijo a Arya que Joffrey era un mierda Sir Rodrik se tironeó el mostacho blanco pensativo y le preguntó al príncipe qué era lo que proponía a lo que Joffrey contestó que lucharan con acero con filo Rob estuvo de acuerdo al instante pero el maestro de armas dijo que era demasiado peligroso y que les dejaría pelear con espadas de torneo Joffrey no dijo nada pero un caballero alto con el pelo negro y cicatrices de quemaduras en el rostro dio un paso para situarse ante el chico y preguntar a Sir Rodrik que quién era él para decirle a su príncipe con qué espada debía pelear el maestro de armas de invernalia Clegane será mejor que lo tengas presente dijo Sir Rodrik ¿entrenas a mujeres? preguntó el hombre de las quemaduras entreno a caballeros replicó Sir Rodrik con mordacidad pelearán con acero cuando tengan edad suficiente ¿cuántos años tienes chico? preguntó el hombre de las quemaduras a Rob este le dijo que catorce yo maté a un hombre cuando tenía doce años y no fue con una espada embotada de eso puedes estar seguro Arya vio que Rob se erizaba lo habían herido en su orgullo este le pidió a Sir Rodrik que le dejara intentarlo pues estaba seguro de que lo vencería pero el maestro de armas solo le ofreció la espada de torneo vuelve a retarme cuando seas mayor Stark dijo Joffrey encogiéndose de hombres mayor eh no viejo los hombres del grupo de los Lannister estallaron en carcajadas y las maldiciones de Rob resonaron en todo el patio Arya se tapó la boca conmocionada Joffrey llamó a su hermano pequeño fingiendo un bostezo y se burló una vez más de Rob aquello provocó más carcajadas en el grupo de los Lannister Theon tuvo que sujetar a Rob hasta que los príncipes y su cortejo estuvieron lejos Jon los observó alejarse y Arya observó a Jon tenía el rostro tan tranquilo como el estanque del bosque de dioses por fin se bajó del alféizar el espectáculo había terminado Jon se inclinó para rascar a fantasma entre las orejas más vale que vayas corriendo a tu habitación hermanita te vas a pasar el invierno haciendo costura cuando llegue el deshielo en primavera encontrarán tu cadáver con la aguja entre los dedos congelados Arya exclamó con pasión que odiaba coser aquello no era justo su hermano le respondió que nada era justo le revolvió el pelo de nuevo y se alejó con fantasma Nimeria echó a andar tras ellos pero se detuvo y retrocedió al ver que Arya no lo seguía la niña de mala gana echó a andar en dirección contraria cuando llegó a su cuarto la esperaba la septa Mordán pero no estaba sola estaba con su madre este es un capítulo bastante cortito que nos introduce a Arya como punto de vista personalmente es mi personaje con punto de vista favorito y es interesante ver este viaje que hace Arya de ser una niña incomprendida en este capítulo a lo que llegará a ser que es una asesina sin rostro que se deja llevar por la venganza todo eso transcurriendo por puntos tan interesantes como pueden ser el presenciar los horrores de la guerra durante el choque de reyes en Harrenhal y todas sus peripecias tanto con la hermandad sin estandartes y con el perro en Tormenta de Espadas pero aquí se nos hace una introducción de Arya como personaje Arya es una niña pequeña de nueve años y se nos muestra una personalidad bastante poco frecuente en lo que podrían ser los estándares sociales de Poniente porque se nos presenta una niña muy pequeña que intenta romper con esos roles tradicionales femeninos y que no se quiere adecuar a ellos ni que incluso tiene esta rivalidad con su hermana Sansa por no encajar en esos estándares no quiere adaptarse a los roles femeninos no quiere ser una señora de casa ni engendrar hijos más adelante en la saga dirá que eso es para Sansa no es para ella ella quiere luchar y ser una guerrera incluso llama Nymeria a su loba que es un guiño bastante interesante teniendo en cuenta quien era la heroína Nymeria a ver yo quiero aquí reivindicar el punto de vista de Arya como punto de vista de mujer diferente a la saga porque habrá quien diga que bueno ese punto de vista es Brienne porque Brienne es una mujer guerrera que ella quería ser guerrera que bueno tenía como era la heredera a la isla de Tarz porque las circunstancias de la vida fueron así no tiene esta ristra de hermanos que tiene Arya delante pues ella vivía siempre con el tema de que yo debería gobernar la isla de Tarz en algún momento pero yo quiero ser una luchadora quiero ser una guerrera su padre accedió de cierta manera a enseñarle clases de lucha como le pasó con Arya lo que pasa es que yo creo que es hacer trampa ponerlas en el mismo escalo ponerlas en el mismo lugar porque si bien evidentemente tienen puntos en común que son mujeres que no les gusta el prototipo de la mujer clásica de Poniente hay una diferencia bestial entre los dos personajes en primer lugar que Arya es una niña y a Brienne la vemos de adulta una adulta bastante joven en las novelas tengámoslo en cuenta Wendolin Christie es una actriz bastante más mayor que representa un personaje bastante más edad bastante diría entre 5 y 10 años mayor que el personaje de Brienne de las novelas que es mucho más joven e inocente sobre todo inocente y Arya Stark es una niña o sea este capítulo es una niña vemos claramente como ella no sabe es incapaz de darse cuenta que las niñas mayores están hablando de lo guapo que es Joffrey eso aparte de cierta inmadurez es que sencillamente eres demasiado niña como para comprender cosas como para que te guste siquiera un chico porque eres muy pequeña y luego también tenemos que tener claro que el viaje que hace Arya va a ser muy distinto al viaje que luego a Brienne Brienne nos va a servir más adelante para ver un punto de vista del después de la guerra para estudiar unas zonas de poniente que no hemos recorrido para ver sobre todo para mí lo más grande es cómo vemos el pueblo llano cómo ha sucedido el pueblo llano después de la guerra y Arya es todo lo contrario Arya es no todo lo contrario pero sí es una evolución mucho más larga mucho más distinta pronunciado a lo largo de muchas novelas evidentemente Arya está en el principio de la historia de George Martin mientras que Brienne es un personaje inventado después así que ya digo creo que hay que reivindicar mucho el personaje de Arya y no meterle en el mismo saco que otro personaje tan maravilloso y tan glorioso como es Brienne de Tarz sí la verdad que estoy muy de acuerdo con lo que comentas Javi a ver Arya es un gran personaje y eso es indiscutible pero poco se habla de la Arya de los primeros capítulos los capítulos que estamos analizando ahora esa niña que no parece encajar en los roles femeninos de Poniente y una de las cosas más interesantes que ocurre en este capítulo es verla confusa ver cómo no entiende los motivos por los que es rechazada simplemente porque no es igual a las demás niñas quizá no es un capítulo en el que se nos cuente mucho pero sí que activa una parte de nosotros que yo creo que todos o la mayoría hemos experimentado alguna vez en la vida que es esa sensación de no encajar y de esforzarte en algo que realmente no te compensa únicamente por agradar y la frustración que sientes al descubrir que no puedes hacerlo porque no estás hecho para eso esta dualidad que me resulta tan interesante que se presenta en Arya no ocurre con muchos personajes como decía Javi por ejemplo en el personaje de Brienne porque ya está desarrollado ha vivido esa situación probablemente antes y ya ha tomado su camino por decirlo de alguna manera o directamente porque no se esfuerzan en encajar porque igual ya lo ven todo perdido como podría ser el caso de Jono en este caso en este punto de la historia pero vemos a Arya cómo se esfuerza cómo trata de integrarse en la conversación y cómo se da cuenta también de que no le interesa lo más mínimo lo que ocurre en esa sala donde están el resto de niñas y de mujeres bordando que no le interesan los príncipes que no le interesan los casamientos y que probablemente nunca le interesarán es el principio del desarrollo y de la madurez de Arya y sin duda es muy muy interesante ese capítulo por eso porque vemos desde el inicio cómo ese personaje debe tomar una decisión si quiere seguir agradando o si no evidentemente luego la historia le lleva por un camino que igual ella no hubiera escogido pero es interesante verla ahora mismo en esa dualidad exactamente es que mejor no me lo pudiese haber puesto Bea ahora en cuanto a decir de que precisamente a mí yo con Arya no puedo ser nada objetivo porque es de mis personajes favoritos de la saga al igual que Robb Stark y es que en este caso lo que tenemos que ver es precisamente eso Arya es totalmente diferente a lo que nos muestran que es el modelo de niña en Invernalia y no por eso está mal ella está más a a ver eso a ver que ella quiere ser un un pequeño guerrerito por así decirlo porque se nota cuando ella va a ver con Jon la lucha de que a ella prácticamente le gustaría estar allí dándole de palos a alguno de los príncipes y también vemos que Arya y lo veo también en paralelismo con lo que habíamos hablado en el capítulo de Ned Arya dice lo mismo Arya dice con Sansa de que todo es para Sansa o sea Sansa es la que se va a casar con el príncipe Sansa es la que tiene amigas Sansa es la que sabe coser mientras que ella es totalmente diferente no teniendo problema con ello de la misma manera que habíamos visto en el capítulo de Ned como Ned decía que todo era para su hermano mayor y que por circunstancias de la vida pues vale que él también era un hijo de una gran casa pero que él no estaba esperando no estaba esperando pues cumplir un papel más allá de como un papel principal y vemos que al final a Arya las circunstancias de la vida la van a llevar a cambiar tanto a cambiar de ser una niña de nueve años que ronda por el castillo y que se pelea con la septa a convertirse pues lo que decía al comienzo en una de las personas que más evoluciona como tal en la saga exacto no puedo sino aplaudir todo lo que acabáis de decir y con respecto a lo que hablabais sobre esta especie de paralelismo que pudo haber sido o está siendo con Brienne de Tarz no puedo estar más de acuerdo porque es lo que comentabas tú Bea lo de decir que Brienne está en un punto de su vida más avanzado pero que seguramente haya vivido o haya sentido lo mismo que está sintiendo Arya ahora con nueve años y no puedo estar más de acuerdo Arya aquí en este capítulo que es lo que dices tú no nos dan mucha información pero sirve para establecer quién es Arya que Arya es una niña que todavía está buscando su identidad todavía está decidiendo quién quiere ser en esa sociedad que le obliga a ser de una manera que ella no quiere y eso lo tuvo que haber vivido Brienne en su momento por cómo es y además sirve para lo que decías para que el lector empatice con ella porque todos hemos pasado por esa situación todos hemos tenido una fase de nadie me comprende yo soy distinto sobre todo Arya siempre me recuerda a esta fase que vivimos muchas chicas cuando éramos un poquito a lo mejor más mayores de lo que ya es ahora esta fase de yo no soy como las demás esto que nos hacen creer de que yo no me gusta el rosa no soy femenina yo soy distinta no me gustan esas cosas que es una fase que tristemente pasamos muchas mujeres por eso que nos enseñan de odiar lo que típicamente se reconoce como femenino y querer destacar a partir de ahí que es un error que tristemente sucede en nuestra sociedad y que aquí Arya parece estar representando para que tú persona que has vivido eso empatices con ella para que veas que oye Arya también es incomprendida y Jon también funciona en ese sentido son personajes que no encajan en la sociedad en la que viven y que nos recuerdan a los lectores esos momentos en los que nos hemos sentido así de hecho es el camino que marca Martin para decirte estos van a ser tus protagonistas con los que vas a empatizar a los que quieres que les pasen cosas buenas y a partir de aquí pues vas a identificarte con ellos y los demás pues serán no quiero caer en palabras muy técnicas los demás serán lo ajeno lo malo vendrá de los demás y no de y no de estos personajes y en parte con esa función parece que Martin establece esta especie de dualidad entre Arya y Sansa Arya lo que decíamos representa todo esto de desmarcarse de los roles tradicionales de Poniente y Sansa se adecua a todos ellos pero es que a todos todos ellos hay un párrafo que es relatado tú de Maravilla Bea que lo dicen íntegramente Sansa lo tiene todo es mayor sabe coser sabe bailar sabe cantar sabe poesía sabe vestirse bien vaya en este momento Arya está sintiendo lo que siento yo cuando miro según qué fotos en Instagram y veo a chicas maravillosas y digo madre mía pues es un poco totalmente de acuerdo con eso totalmente de acuerdo claro ese sentimiento de madre mía nunca voy a poder alcanzar esto porque es perfecta encima es Tully es guapísima es lo que dice ella lo peor es que encima la jodía es guapa ¿sabes? sí sí claro parece que Martin marca esta comparativa continua para construir incluso la identidad de Arya Arya está es lo que decía Javi al principio está continuamente comparándose con su hermana tanto para no ser como ella porque no quiere encajar en eso como para serlo porque todo el mundo le está diciendo tienes que ser así y ella dice debo ser así pero nunca lo voy a alcanzar es algo que ella ve imposible y también añade evidentemente como son hermanas esa buena dosis de rivalidad infantil los hermanos y las hermanas pues cuando somos pequeños pues tendemos a compararnos y a discutir y a establecer esta especie de rivalidad que marcará mucho el camino de Arya y Sansa sobre todo en este primer libro en el que Sansa pues bueno tiene un comportamiento que estaba destinado más a ser un personaje distinto al que ha terminado siendo a ver yo creo que es fácil tú lees este capítulo y dices cómo te va a caer mejor Arya que Sansa y de hecho ves en este libro tenemos bastantes pocos capítulos de Arya y Sansa y en general son personajes que en las novelas en general por ejemplo han tenido siempre bastante menos capítulos que personajes como Jon como Daenerys como Tyrion en esta novela como Arya incluso como Catelyn de Sansa y Arya tenemos pocos capítulos pero pero siempre digo al principio de la historia claramente es imposible no coger el bando de Arya porque es fácil empatizar con ella y Sansa en sus primeros capítulos todavía vemos que es una Sansa muy niña y es una Sansa además a la que podemos intuir lo hemos dicho ya en todos estos primeros podcasts de la canción continúa las 200 300 primeras páginas de Juego de Trones donde más se nota los restos o la historia que Martin concibió en su día y que aparece en la famosa carta en 93 y que nunca se ejecutó incluso en este podcast hablaremos más adelante seguro de otros temas de ella pero es imposible que Sansa te caiga bien si la ves desde el punto de vista de Arya y luego vas a ver el punto de vista de Sansa los primeros de uno o dos capítulos igualmente vas a decir jo pues Sansa total pero igual Arya tiene cierta razón entiendes porque a Sansa le molesta lo que hace Arya pero te sigue siendo más fácil empatizar con Arya porque eso porque nosotros siempre vamos con el underdog con el perrito con el no vamos con el fuerte con el que tiene todo sino es más un mono pues estar como con el que está detrás con el que mira un poco por debajo en lugar de quien te está por encima y yo creo que Martin lo hace muy bien o sea la clave para mí de la relación de Arya y Sansa es cómo evolucionan las dos a lo largo de las novelas cómo Sansa se dará cuenta de que pues Arya igual no la ha tratado muy allá y en el fondo aunque me cueste reconocerlo le echo de menos y Arya más adelante echará de menos a su familia y también echará de menos a Sansa y nos daremos cuenta de que puede haber problemas puede haber rivalidades puede haber porque al final ven el mundo de manera distinta pero en el fondo en el fondo se siguen queriendo y aquí en este capítulo no lo vamos a ver pero más adelante en las novelas vamos a estar convencidos de ello exactamente a ver es que como lo acabas de decir Javi era el punto que precisamente iba a tratar yo que ven el mundo de maneras muy diferentes sobre todo porque Sansa sí que se cree el cuento de princesas de ay es que voy a encontrar un marido y le voy a dar muchos hijos y la vida me lo va a recompensar teniendo una familia muy bonita y llegando a ser yo alguna vez señora de alguna casa mientras que Aria dice pues mira a mí esto no me interesa yo por mí fuera me apuntaba prácticamente de caballero y vamos a tirar para adelante yo lo veo mucho por ejemplo es que en el día a día yo lo veo mucho con mi hermana mi hermana escucha reggaetón mientras yo escucho metal entonces nos damos cuenta de eso nos damos cuenta que al final empatizamos mucho mucho con Aria a mí es que me cuesta empatizar con Sansa por eso mismo porque es muy ella se cree mucho el cuento de hadas y hombre la sociedad de poniente es todo menos un cuento de hadas por lo tanto al final obviamente si me tengo que posicionar siempre me voy a posicionar por Aria pero más allá de eso vemos que está muy bien construida esa relación de hermanas muy muy bien construida pero lo mismo que decís todos o sea no os la ponen para que prácticamente sea más fácil ser team Aria que Team Sansa a ver evidentemente todo lo que decís estoy totalmente de acuerdo en ese sentido pienso que la rivalidad entre Aria y Sansa es esencial para la historia pero esencial porque creo que ninguna de las dos mirando ya el resto de libros hubiese evolucionado tanto si no hubiesen sentido de alguna forma que la otra la estaría juzgando por sus actos quiero decir esto queda muy patentenaria porque es la pequeña y como los hermanos yo soy hermana mayor pero he tenido hermanos pequeños se refleja en sus hermanos mayores y por un lado tratan de ser como ellos o rebelarse entonces en cuanto a Sansa creo que conforme avanza el libro esas ansias que tiene empezar a valerse por sí misma sobre todo más a nivel intelectual por supuesto de tener más poder de decisión porque hasta ese momento Sansa no deja ser una veleta porque es una niña no lo olvidemos entonces todo el tema de tener como más personalidad pues yo creo que también se ve reflejada en su hermana pequeña también está el tema de que Sansa siempre se ha identificado más con su madre tiene su aspecto quiere ser como ella y si puede incluso superarla ella ahora mismo está en una situación en la que va a ser reina ella que está con la tontería de que si Joffrey me ha dicho que soy hermosa que no sé qué y ella está viendo ya pues lo que dice Santi el cuento de hadas que en principio a día de hoy se va a cumplir entonces claro Arya es todo lo contrario siente más relación con su padre porque la entiende porque aunque esto lo veremos más adelante pero aunque él quiere que sea una dama pues comprende sus inquietudes probablemente también porque tiene una situación similar con su hermana entonces Arya y Sansa son el día y la noche en este punto de la historia y es así pero sin duda yo creo que la relación que las une o que las desune es uno de los principales motores de los personajes y yo a nivel personal es una de las resoluciones que más ganas tengo que ver o sea más ganas tengo de ver en los libros el encuentro entre las dos hermanas es algo es de esas cosas que dices por favor que pase por favor que pase porque realmente me encantará ver después de todo lo que han crecido como decía Javi todo lo que han evolucionado todo lo que han cambiado las experiencias que las han cambiado ver ese reencuentro ¿en qué punto estarán? a mí también es cierto que esto ocurre en muchas obras de ficción el tema de que lo primero es la familia y todo entre familias se soluciona bueno en la vida real hay muchas relaciones de hermanos que se rompen y se rompen definitivamente no todo es un final de Disney pasan por muchas cosas Arya tiene mucho rencor y a veces dices ostras no sé cómo acabará esto yo creo que no se romperá la relación entre ellas creo que evolucionará creo que evolucionará pero también me parece naive pensar que que va a ser todo yupi que bien somos hermanas y la amistad de las hermanas está por encima de todo lo demás porque han tenido cosas muy duras cada una por su lado y bueno ya veremos qué pasa yo también tengo muchísimas ganas de ver o bueno leer ese ese reencuentro porque además es lo que dices tú no creo yo tampoco creo que sea que haya una ruptura de la relación pero es lo que dices tú no va a ser un cuento de hadas las dos tienen sobre todo Arya por cómo es y por cómo se se está dejando llevar por este camino de venganza va a tener muchas cosas que reprocharle pero yo creo que o espero que al final todo eso acabe siendo algo que se aprendan a perdonar y que puedan pues tener un final que no se esperaría a estas a las alturas de este capítulo que estamos tratando porque aquí parece que van en un camino de distanciarse completamente y yo confío en que Martin pues vuelva a juntarlas en este sentido es lo que hablábamos ¿no? Martin yo diría que hace una especie de contraposición prototípica el marcar la chica que es ideal conforme a la sociedad con la chica que es pues diferente ¿no? la típica película de la chica diferente que se enamora del chico guapísimo y el chico guapísimo sale con la jefa de animadoras pues la jefa de animadoras aquí es Sansa ¿no? es algo básico iba a decir en literatura pero en todas las muchísimas obras y que funciona pues para lo que decía un poquito Javi ¿no? para que el lector o el espectador o lo que sea pues empatice con ese personaje que es más apartado o que está más marginado o lo que sea porque tendemos como lectores a empatizar siempre con el personaje más débil ¿no? además lo que hablabais este tratamiento paralelo que se hace de ambos personajes es o sea para mí es una de las mejores cosas de los puntos de vista de Arya y Sansa esta forma en la que Martín va exponiéndolas a ambas a situaciones muy distintas pero cuyos debates morales son muy parecidos y que incluso ellas enfrentan lo que dices tú ¿no? yo también veo ese camino Bea a veces pensando no explícitamente sino implícitamente en lo que haría la otra o como si la otra les estuviese mirando ¿no? yo creo que Arya y Sansa tienen dos puntos de vista muy distintos pero muy unidos en cuanto a la forma en la que se enfrentan a la vida y que yo creo que es por ese sentido en el que cuando se junten pues van a llegar a entenderse ¿no? es eso en este capítulo pues empezamos a ver esa confrontación entre la feminidad tradicional con la ruptura de roles que es Arya y el Arya versus Sansa que se defenderá en todo este libro y que trataremos seguro en más capítulos que vienen ahora pues seguro que lo seguiremos hablando más en profundidad también quería comentaros no sé que iba a decir no quiero caer en lo mismo Arya y Sansa ese ese reencuentro puede darse quería preguntaros a vosotros si veis la posibilidad de que se reencuentren ahora en vientos de invierno o creéis que eso se dejará a alturas de sueño de primavera no sé si si lo habéis pensado en en ese sentido pero vosotros ¿qué creéis? ahora cuando salga vientos esperemos pronto ¿podremos ver un reencuentro entre Arya y Sansa? a ver yo creo que va a haber un encuentro seguro una saga entre Arya y Sansa un reencuentro entre las dos porque la historia de ambas converge a Cibernalia y encaja mucho ¿no? el problema es cuando y yo estaba pensando pues vientos de invierno me parece muy pronto he vuelto a pensar y he dicho vientos de invierno me parece muy pronto definitivamente ¿por qué? porque he dudado pero a ver yo creo que Arya lo he dicho antes realmente son personajes que tienen pocos puntos de vista en los libros normalmente no tienen demasiados Arya en Festing de Cuervos tampoco tiene mucho Sansa en Festing de Cuervos por ejemplo una cosa que tiene Sansa es que Sansa no tiene muchos capítulos pero suelen ser muy largos es curioso si no recuerdo mal el último capítulo de Sansa en Festing de Cuervos es creo que el más largo o el segundo tercero más largo de la saga que un capítulo de Sansa tampoco te lo esperas pero no pasa demasiado tiempo entre ellos yo creo que mi teoría o mi pronóstico es que Sansa sí puede terminar Vientos de Invierno en Invernalia una Invernalia en la cual los Bolton ya han sido derrotados vía Stannis vía Jon Nieve vía los dos ya veremos cómo pero creo que a Sansa le va a costar a Arya le va a costar más llegar a Invernalia yo creo que a Arya sí es posible que antes del final de Vientos de Invierno vuelva a Poniente no sabemos si pasando antes por la ciudad de los ríos de luego tendría sentido y ahí tiene personajes de su lista está Lady Corazón de Piedra que por supuesto hay quien conecta a Arya con el final de Lady Corazón de Piedra pero que luego desde allí hasta Invernalia tiene un trecho y yo creo que además es una buena forma de plantear una primera parte del sueño de primavera esto ya es teorizar muchísimo porque o sea teorizarse el sueño de primavera sin haber leído Vientos es complicadísimo pero yo teorizo que mientras en la trama del sur de Poniente de suño de primavera es todo el conflicto de Daenerys contra el supuesto Aegon y quizás Euron seguramente Euron esté involucrado de alguna manera la trama en el norte va a ser una reunión de los Stark en Invernalia que a ver cómo se soluciona a ver cómo ven el tema de que Jon se reí en el norte y demás entonces ya digo yo creo que sí se reúnen pero hasta suño nada pero repito teorizar sin haber leído Vientos es difícil es que es un poco eso yo por ejemplo que además no leo ningún capítulo de Vientos o sea yo me quedé en Danza y ahí me he quedado entonces es lo que dice Javi es teorizar muchísimo pero pero claro como Javi habla también y al final te convence de todo pues yo estaba diciendo yo creo que Vientos yo creo que Vientos pero al decir esto de sueños que si la trama del sur que si la trama del norte pues al final pues yo creo que también que va a ser que va a ser en sueños que se van a reunir a mí me gustaría que se reunieran en Vientos pero pero supongo que todavía hay mucha tela que cortar no sé a nosotras nos pasa porque creo que tenemos muchas ganas de leer eso y decimos que cuanto antes mejor en cuanto a esta escena es verdad que Martín parece centrarse en hacer esta confrontación entre Arya y Sansa pero hay varios personajes de interés que la rodean empezando por ejemplo por la septa mordán la septa mordán es un personaje que yo incluo en esa lista de cretinos que tiene Beatriz y porque está básicamente le voy a pedir a Santi que nos ponga una bocina cada vez que haya un cretino que nos ponga un efecto de sonido como de warning warning que viene un cretino pues yo elijo unir a la septa mordán de esa lista y porque está construida de forma es un poco lo que decimos como Martín nos ha hecho empatizar con Arya la septa mordán no nos va a caer bien pero es que además me parece un personaje al que Martín nos salva normalmente cuando Martín establece que un personaje pues es un poco cretino que es la palabra que elegimos aquí en este podcast pues al final te da otro punto de vista otra situación en la que ese personaje pues muestra otra cara la septa mordán no es uno de esos personajes porque es una cretina aquí muy cretina con Arya y tendrá escenas que no quiero ahora adelantarme a futuros programas pero es que tiene escenas en las que ya no es solo mala es completamente negligente que me río porque es absurdo y va a ser maravilloso hablar de esas escenas pero bueno aquí creo que lo que cabe destacar es que la septa mordán no solo funciona para que nos caiga mal sino que funciona para enseñarnos como la fe de los siete está integrada en todo Poniente incluso en el norte en la que la fe queda un poco eclipsada por los antiguos dioses parece recaer sobre estas figuras de septas y septones una parte muy importante de la educación de los niños seguramente porque aquí en este caso en el caso de los Stark Catelyn Tully es bastante devota de los siete y ha establecido que esta señora eduque a sus hijas en esas artes femeninas que tiene la gente de Poniente a ver la septa mordán es un melón por abrir importante y controvertido porque en primer lugar es difícil empatizar con es difícil empatizar con ella vale porque es el manual de pues la típica instructora dura la típica profe de colegio estos los típicos el colegio de monja la monja que regañaba y tal y hay que recordar que Martin se creó en una familia católica él no es ateo él es agnóstico pero él se creó como católico y yo creo que tiene parte de retintina y sobre todo como pinta la fe de los siete entonces yo creo que la septa mordán puede que sea algún tipo de figura de su pasado que quiere caricaturizar de alguna manera aunque bueno él tampoco tuvo una formación de familia muy religiosa pero bueno yo creo que es una figura que por un lado hay que nos cae mal y por otro lado hay que entender su situación en el norte nadie venera a los siete la gente es de los antiguos dioses y muy de los antiguos dioses prácticamente en Invernalia solo podría hacerle caso pues los niños Stark pues porque Caitlyn lo ordenaba porque Caitlyn sí cree en los siete sabemos que ahí está el septo en Cheyla ahí en Invernalia que yo creo que nadie le hacía mucho caso y que además nos pinta como un personaje bastante caricaturesco la verdad y en general te ve de tener una vida yo creo que bastante miserable la verdad la acepta Mordane por lo poco que sabemos de ella de su pasado que es muy poco es un personaje que no tuvo tener una vida fácil pero claro también la ves y te dice que te caiga bien entonces ya digo yo creo que no estoy de todo acuerdo con lo que ha dicho Berta de lo del poder de la fe en todas partes de Poniente porque creo que en las Islas del Hierro y en el Norte la presencia de la fe es muy residual y sin ninguna influencia creo que aquí lo que cambia por supuesto en el Norte obvio Puerto Blanco obvio a los Mandely que sí que como es una casa sureña que emigró sí que creen en los Siete por eso tienen caballeros y demás pero yo le digo yo creo que es creo que en el Norte o sea la aspecta de Mordane pinta poco la celosite pinta poco y si en esta historia es tan prominente es únicamente por el matrimonio tan especial y particular que es el de Caitlyn Tally una Tally con Eddard Stark a ver la septa Mordane en cuanto a personaje obviamente no nos va a caer bien yo creo que de hecho está escrita para que no nos caiga bien a ninguno está escrita como eso la maestra regañona la que además como ve que Sansa es todo perfecto y todo tal más mete el dedo en la llaga de Arya tú no eres buena tú no o sea como sacándole todas sus cosas de frente y creándole por así decirlo pequeños traumas pequeñas inseguridades yo creo pero a ver también tenemos como decía Javi a ver en el Norte realmente la fe de los siete no pinta mucho pero vemos obviamente no en este capítulo pero a través de la historia que nos ha mostrado Martin tanto en Canción de Hielo y Fuego como en lo que es Fuego y Sangre por ejemplo como gente como el Septon Bard fue el mejor consejero que pudo haber tenido y prácticamente una de mis manos del rey favoritas y luego como pues eso en este caso nos muestran que en la parte norteña pues no están por así decirlo muy interesados los ha metido prácticamente Caitlyn no a la fuerza pero diciendo bueno yo soy sureña yo sí creo en ello por lo tanto pues creo que me merezco mi espacio y Ned le manda a poner el Septon ahí y por por consiguiente hace que la educación de las niñas esté marcada por la Septa pero el problema es ese el problema es que vemos a una persona muy intransigente muy seca muy parca y que va siempre a a ir por así decirlo en contra de Aria por simplemente tener a Sansa como ejemplo de ah mira esta es la niña que tú deberías ser a ver los dioses me libren de que yo defienda la Septa Mordán empecemos por ahí pero hay que contextualizar las cosas lo raro en ese momento en esa sociedad en Poniente es ser tan comprensivo como Ned Stark que le da clases le da unas clases a la niña de esgrima y no sé qué no sé cuánto a ver hay que situarse en la época en la que estamos que es una época en la que las niñas tenían que saber bordar saber cantar saber hacer todo para traer a un marido con posibles y para dar honor a su casa entonces esa señora está puesta ahí para realizar esa misión los niños tampoco se trataban en esa época como se trata hoy en día es decir aunque sean los hijos de los señores insisto no seré yo quien defiende a la Septa Mordán pero que intento contextualizar el por qué se comporta así por supuesto podría ser más amable sí podría ser más amable pero dentro de lo que cabe puedo llegar a entender entenderlo en cuanto al por qué la fe está ahí evidentemente está el tema de Kat pero también es cierto que hay un momento si os acordáis en este capítulo que no lo he leído en el resumen pero que está en el capítulo que dice que la reina Cersei le dice a la Septa Mordán que claro que tiene el honor de poder enseñar a una princesa los trará trará claro yo imagino que es lógico que haya una Septa claro no sé pero que haya una Septa pues eso pues para que haya como una dentro de los siete reinos como una misma forma de educar como una misma creencia como una misma forma de comportarse todos los niños para que todo tenga un poquito más de sentido por ejemplo es como cuando te dicen aprende a comer que si un día viene la reina pues lo vas a saber pues lo mismo te pongo aquí a la Septa para que cuando me gana la reina también diga bueno aquí esto es una casa de bien que tiene una Septa que puedo dejar a mis niñas y no les va a pasar nada esto ya es una flipada mía pero bueno yo pienso que también va un poco por ahí y luego yo quería aparte me ha hecho mucha gracia el tema de que ella intenta como congraciarse muchísimo con Mircella y hacerle la pelota a mil no sé que pretende conseguir con eso porque realmente la Septa está ahí y no se va a mover pero me hace mucha gracia el hecho de que intente congraciarse intente pues alabarla intente decirle que bien lo hace y todas las señoras hoy sí que bien lo hace Mircella que por cierto Mircella aquí me da mucha penita también en este capítulo pobre y luego otra cosa que esto ya no tiene nada que ver pero os lo quería preguntar porque me ha flipado que yo no me acuerdo de cuando lo leí la primera vez y ahora lo he vuelto a leer y he dicho ¿cómo? ¿es el tema de las cuentas de la casa? o sea hay un momento en el que dice Sansa no sabe llevar las cuentas de la casa y Aria sí no entiendo o sea ¿llevan las cuentas? ¿me explico lo que quiero decir? o sea no sé si se refiere a que sabe de números pero claro la frase exacta es y llevar sabe llevar las cuentas de la casa y me quedé como que es una niña de nueve años ¿qué cuentas va a llevar? o sea en serio podéis responderme esta duda existencial porque yo me quedé flipada cuando lo leí la segunda vez digo no sé exactamente la educación de lo de las cuentas no sé sí claro las señoras en la casa pues aprenden a gestionar ¿no? todo lo que es voy a contratar a este mayordomo voy a despedir a este herrero voy a tal pues esas cuentas de contratar a este cuánto gasto en comida cuánto gasto en cultivos y esas cosas pues las aprende también la señora de la casa para cuando el señor de la casa no está está guerreando está en cualquier otro sitio claro claro es que me quedé no sé quiero hacer dos apuntes consultando la wikia primera frase para la septa mordane aunque estricta es una buena mujer que se preocupa por sansa y ari es decir la septa mordane no oria aria es estricta con ella seguramente que aria le vuelve loco pero no le odia sino que es una buena mujer que se va por ella aunque claro pues está la chica esta le llevan los demonios con ella y la otra cosa que yo no estaba seguro esto se menciona seguro en los libros pero yo tenía dudas si era un segundo septo según la wikia solo hay una mención a un septo en invernalia y el salsepto que ordena construir Ned Stark para Caitlyn yo tenía dudas si había un septo anterior como un septo más grande en desuso y luego el que me sonaba a mi que Ned Stark ordena que le hagan a Katrin en plan para tenerla contenta y no y solamente está el de Caitlyn o sea hasta la llegada de Caitlyn Stark según la wikia yo lo que deduzco no había un solo septo en invernalia lo cual me llama muchísimo la atención y lo cual eso prueba de que en el norte a los 7 vamos no les quiere ni en pintura salvo repito Puerto Blanco y los Mandely como excepción si exacto es que además si coges el árbol genealógico de los Stark y vas ascendiendo siempre ves que los matrimonios pues son con los Stark entre entre vasallos al final o entre Karstark Flint y al final nunca ha habido una figura tan importante en invernalia que haya exigido la creación de un septo hasta hasta Caitlyn y quizás por eso la presencia tanto de la septa mordán como del septón Cheil no me acuerdo como se llama que seguramente vinieron desde Aguas Dulces con ella y así acabó la septa mordán y bueno yo no pongo en duda que la septa mordán sea una buena mujer pero sí que lo que quería decir quizás era que en el punto de vista de Arya y en el punto de vista del lector la septa mordán pues acaba cayendo mal le acabamos pillando esa tirria que le tiene la propia Arya pues por leerlo desde su punto de vista pero sí tenéis razón la septa mordán pues hace su trabajo como bien puede o bien sabe y además es un personaje bastante trágico por mucho que cuando leamos pues pongamos los ojos en blanco al oír las cosas que dice pues al final sentimos pena cuando cuando acaba como acaba avanzando un poquito con estos personajes que rodean esta escena también quiero mencionar a Jane Poole Jane Poole aquí se nos presenta como un personaje bastante secundario que funciona como esa amistad de la infancia de Sansa y que parece no transcender más allá de eso de ser amiga de Sansa y meterse con Aria bastante cruelmente además es la típica la típica confrontación entre niños que se ponen motes y se echan la lengua y todo y esa rivalidad infantil pero que después Martin va a subvertirnos esta idea completamente de este personaje y va a convertirlo por lo menos en mi opinión en uno de los personajes más trágicos de la saga y en este sentido quiero destacar como Martin de forma muy sutil nos enseña que nosotros estamos viendo siempre a grandes personajes de muy alta nobleza vaya de casas muy grandes casas mayores y no vemos normalmente vaya no vemos los miembros de casas muy muy pequeñas vasallas o incluso ya casi rozando el pueblo y un ejemplo de esto es Jane Poole Jane Poole no tiene un apellido que la salve entre comillas porque tampoco los grandes personajes no se salvan de vivir adversidades pero sí que tienen cierto grado de protección por ser quienes son y no es el caso de Jane Poole Jane Poole en el momento en el que Desembarco pues se enfrenta abiertamente a Nat Stark y a sus vasallos pues tiene un destino fatal fatal uno de los peores diría yo y a mí me dio muchísima pena al final de Juego de Tronos ya lo hablaremos cuando llegue su momento este personaje el camino que toma y me sorprendió muchísimo y muy gratamente que Martin más adelante en la saga la trae de vuelta y parece que con una importancia que va a ir ganando en el futuro tanto en Danza como creo yo será en Vientos de Invierno Exacto a ver Jane Poole es un personaje que vamos a a ver por lo menos voy a tratarlo desde el punto de vista de este capítulo y de lo que vamos a ver en los capítulos que nos quedan más cercanos porque sí que va a tener un desarrollo bastante trágico bastante trágico en los sucesos a venir pero en este momento la vemos pues como lo que tú habías dicho ¿no Berta? el equipo de animadoras que la capitana es Sansa pues Jane Poole es su mejor amiga entonces es la que repite las frases de Sansa es la que a ver es la hija del mayordomo de Invernalia por lo tanto es una persona que no viene de prácticamente ningún sitio y que entendemos se ha criado prácticamente a la misma vez de Sansa pero supongo yo porque pues no no lo dicen directamente pero admirándola y digamos que teniéndole un poco de envidia a decir hombre ya me gustaría llegar a mí a ser como ella pero bueno ya que no puedo llegar a ser como ella porque no me lo permite mi árbol familiar pues vamos a ser su amiga y a llevarnos la fiesta en paz y además esto a ella pues la va a llevar a cosas como que cuando se vayan a desembarco se las lleven con ellos así que me parece eso es un personaje que vemos desde ese punto de vista de la mejor amiga de Sansa y que va a traerle consecuencias eso pero pues para la edad que tiene y las circunstancias que tiene me parece que hace lo que le manda por así decirlo la situación si exacto además es un poquito lo que dices tú estos vasallos muy menores establecen que el hecho de que establezcan estas amistades con los niños pues de la casa mayor les beneficia es lo que dices tú por ejemplo a Jane para que Sansa estuviese acompañada de su amiga pues la llevaron con ella e incluso pudo haber beneficiado a su padre aunque no lo hubieran escogido a él pues a lo mejor si lo hubieran se han hecho por llevarse a Jane que luego deberíamos preguntarle a Jane si le ha ido bien en plan has escogido bien a tus amigas y con quien irte a desembarco ya para la pobre Jane no creo que fuera una lección pero claro nadie podría prever lo que estaba a punto de pasar y madre mía lo que pasó y por último quiero nada simplemente mencionar el último personaje destacable quizás de esta escena que es la pobre Mercela Barazzi aunque como bien decía Beatriz pues está un poco de pénica en esta escena está ahí un poco en una situación en la que no conoce a estas personas en las que tampoco todos la tratan bien porque bueno es la princesa real y cuando surge esta situación de tensión la pobre no sabe dónde meterse no es una escena en la que por lo menos yo le cojo una especie de cariño a la pobre que está ahí como sin saber cómo moverse y que hace que bueno en el futuro cuando Mirce la vuelva a aparecer pues por lo menos a mí me saque esa sonrisa de pobrecica es una niña bastante entrañable y que esperemos coja más protagonismo más adelante si la verdad que Mirce la es lo que he comentado a mí me da me da penica por lo que dices tú la situación incómoda en la que se ve envuelta es una niña pequeña que le han dicho que es muy especial fin o sea quiero decir ella yo creo que no es tan jovencita que ella no entiende su rango entonces ella siempre está rodeada de sus damas y bueno pues eso cuando se produce una situación en que una niña que ahora mismo no sé si Aria es mayor o menor que Mirce la pero más o menos le pide la venia para salir de la habitación claro la otra se queda como diciendo pero yo que te voy a decir a ti yo que sé claro y mira a las damas como diciendo por favor ayudadme entonces es lo que dices tú se crea una sensación como de cariño de un poco de pues que te da un poco de penita y también algo curioso que ya nos encontramos con esto en el capítulo de John cuando presenta todos los personajes que entran en el banquete creo que ya lo comenté en su día es esa gran diferencia que hay entre cómo presentan a Myrcella y Tommen y cómo presentan a Joffrey Cersei y Jaime y aquí se vuelve a ver en el capítulo es una forma de decirte bueno vale los Lannister los Lannister bueno no todos los Lannister no todos los Baratheon en este caso todavía son malos hay de todo entonces me parece curioso como Martin juega con eso de decir bueno con esta chica vas a empatizar con Tommen pobrecito gordito que está lleno de protectores y rueda como una bola también vas a empatizar ahora con el cretino de la muerte que ese sí que no se merece una bocina ese se merece ya bueno en fin una sirena de estas de barco que es Joffrey pues con ese no vas a empatizar nada porque no te voy a dejar y luego más adelante lo veremos también con Cersei y con Jaime al menos de momento pero sí me ha gustado esta mención como decías tú Berta Mircella y que es rubia encantadora pobreta es muy mona sí yo tampoco sabía de memoria las edades acabo de consultar en la wikia y Aria es un año mayor que Mircella o sea que fijaos que pequeñitas son las dos yo lo que iba a decir de Mircella es que Mircella es un milagro o sea que Mircella y como Tommen es más pequeño entonces por la edad se le puede un poco perdonar tampoco hay mucha diferenciidad pero que Mircella ya ha salido bien o ya ha salido con la que no haya sido una niña tirana horrible espantosa con los padres que tiene con los padrastros que tiene con el entorno que tiene a mí solo la única explicación que se me ocurre es lo de hacer lo contrario si el hermano mayor es un cretino insoportable pues yo voy a ser lo contrario de mi hermano y voy a ser una niña hombre tampoco es la mejor persona en el universo pero sí me parece bastante entrañable y adorable y tal y luego cuando Tommen está con ella en choque de reyes pues también nos transmite mucha empatía y cuando va a Dorne parece ser que se adapta bastante bien lo cual no es nada sencillo entonces ya digo es un personaje yo creo que menor en la saga que yo creo que vamos va a tener un destino trágico va siendo una niña recordemos que va a ser una niña que en la serie que no debe ser nombrada la pusieron ahí adolescente latin lover con una sensación de vivir pero en los libros es una niña entonces pues yo creo que le espera un destino bastante trágico solamente por ser hija de quien es pero ya digo también me pues a mí bastante ternurita convencís vosotros tanto Mircella como Tommen en este caso a ver si lo de la moneda no va a ser solo para los Targaryen sino también para los Lannister que lanzan una moneda y a veces sale bien y a veces sale mal y Mircella pues ha salido bien si a este respecto pues un poquito lo que dice Mircella no es creerse tronurita y en cuanto a lo que decías de querer diferenciarse del hermano mayor pues muy probablemente Mircella o haya vivido en sus propias carnes o haya visto como Joffrey trata a los demás y trata a Tommen por ejemplo y haya querido distanciarse de eso lo máximo posible o vaya que al ser una chica a lo mejor pues ha tenido una especie de educación distinta y además al no estar en la línea del trono prácticamente pues no le han criado con esa idea de vas a ser el rey todo el mundo va a hacer lo que tú digas eres genial eres maravilloso con esas ideas con las que han criado a Joffrey y le han convertido pues en una bomba de relojería pero bueno avanzando un poquito en el capítulo Arya se encuentra con nuestro querido Jon y se nos establece pues esta relación de complicidad máxima que tienen Arya y Jon es un poquito lo que comentábamos a la altura de la pregunta son los hermanos inadaptados que para compensar esta especie de sentimiento de sentirse solos en una casa que no les comprende pues que han establecido esta maravillosa relación que en la que él comprende las porque ella no quiere encajar y Arya empieza a entender como es más pequeñita pues todavía está empezando a entender lo que es la bastardía de Jon y las implicaciones que tiene en esa conversación con Sansa anterior que le dice para ella Jon es su hermano y ella todavía no entiende lo que es ser un bastardo Sansa es nuestro medio hermano y ella no ve la diferencia porque quiere a Jon y porque tampoco tiene la edad suficiente para saber todas las implicaciones aquí en esta conversación por ejemplo ella misma le pregunta ¿por qué no estás abajo? y él le dice porque soy bastardo y no puedo pagar al rey y ella como que tiene nueve añitos pero cae no dice vaya lo tendría que haber lo tendría que haber imaginado es un poquito esa relación en la que ambos se comprenden es una relación también de protección Arya no quiere encajar y Jon parece querer protegerla de de todas todos los peligros no de todas las situaciones difíciles que él ha vivido por sentirse también así pero bueno esta relación súper entrañable de protección y todo fraternal maravilloso que tenemos en Juego de Tronos no era así desde el principio sabemos que en la carta del 93 su destino iba a ser muy muy diferente Arya y Jon estaban destinados pues a establecer una relación me cuesta hasta decirlo una relación de amor en una es que me parece súper siniestro pero bueno así estaba escrito era un triángulo amoroso terrible en la que la pareja digamos principal o la que estaba destinada a terminar juntos pues eran Arya y Jon para los que no se hayan leído esa carta he traído aquí el fragmento porque no tiene perdido y lo cito a raíz de esto esto refiriéndose a una serie de circunstancias que pasaban en esa historia inicial surgirá un distanciamiento entre Jon y Bran Arya será más indulgente hasta que se dé cuenta con terror que se ha enamorado de Jon que no es solo su hermanastro sino un miembro de la guardia de la noche que ha jurado celibato su pasión seguirá atormentando a Jon y a Arya durante toda la trilogía hasta que se descubra el verdadero origen de Jon en el último libro y más adelante para rematar esta historia había una tercera persona en este triángulo amoroso que no es otra que Tyrion me cuesta hablar de esto de verdad y dice en el exilio Tyrion cambiará de bando haciendo causa común con los supervivientes Stark para acabar con su hermano y enamorándose perdidamente de Arya Stark su pasión por desgracia no es mutua pero no es menos intensa por eso y llevará a una rivalidad mortal entre Tyrion y Jon y Eve vamos era una historia completamente diferente a lo que ha acabado siendo pues un triángulo erótico festivo entre Jon, Tyrion y Arya y quiero preguntaros a vosotros pues que os parece esta maravillosa historia que tenía Martín preparada que os parece que pues cambiase de idea y que os hubiese gustado ver en esta en esta línea alternativa en este universo paralelo como os hubiese gustado ver ese triángulo entre Jon Tyrion y Arya pues me parecería muy mal la verdad que te voy a engañar me parecería muy siniestro es siniestro y además o sea no no o sea además es como muy enrevesado y como muy de culebrón y yo soy tu padre y tú eres mi hermana perdida y ahora el otro se mete por el medio con el triángulo amoroso no por favor no y además es que no me puedo plantear como preguntabas tú un escenario que nos gustaría ver en este escenario alternativo pues que no pasara básicamente es lo que querría ver que no se diera esa situación pero por todo además por tema hermanos por tema que ella es muy pequeña o sea es que es todo muy muy raro es muy raro sí bueno cabe destacar que en esta carta inicial estaba pensado ese saldo temporal de por lo menos cinco años en los que hubiese aumentado las edades ya pero ya ya los hemos conocido de de niños hemos conocido aria de niña llorando porque se ríen de que cose mal ¿sabes? no sé es como raro que por cierto esto me parece muy curioso porque curiosamente en el capítulo de John él también sale corriendo porque por el tema de la bastardía y sale corriendo a llorar y aquí aria también sale corriendo a llorar porque también se burlan de ella bueno le dicen que lo ha hecho mal y tal entonces como como ese tema ya lo he zanjao porque realmente es que no quiero decir nada más me parecería fatal es horrible no lo apruebo por ningún lado o sea no hay más que decir sí quería destacar de la relación de ella y John solo un par de cosas la primera es que hay un momento que para mí es el más bonito del capítulo que es cuando acaban de pelearse Rob y Joffrey que aria está como muy asustada bueno se pone la mano en la boca y está como muy alterada y mira a su hermano John y John está hiper tranquilo esta lo dice además lo dice como el lago del bosque de dioses o algo así entonces me gusta mucho porque de momento hemos visto a John solo desde la visión de Bran y desde la visión de Aria que me parece mucho más significativa la de Aria por razones evidentes y lo hemos visto desde punto de vista y ostras que diferente es que diferente es John desde su punto de vista que es un niñato y es un niño vamos desde el punto de vista de los hermanos pequeños que lo ven como algo con un aura de hermano mayor de esa protección que les da y claro en Aria todavía se ve más de cómo él intenta enseñarla él intenta explicar que el mundo no es justo que por mucho que él la entienda él lo ha vivido e intenta transmitirle esa sabiduría entre comillas que él tiene va a ser más no va a ser más bonita esta relación que la otra por favor esto es una relación preciosa de hermanos de confianza de apoyo mutuo de venga hombre por favor me vas a comparar no no por favor ni hablar ni hablar a ver este es un buen marrón yo lo que digo es que este triángulo amoroso me resulta extraño porque yo de la carta del 93 hay cosas que sabemos y cosas que están como tachadas una cosa que sabemos es que Tyrion quema Invernali destruye Invernalia es decir lo que haría Cion en Choque de Reyes como que Cion no existe en la carta del 93 pues lo hace Tyrion y recordemos que libro es solo tres años más adelante es decir y Martin escribe como un loco Martins cambió de opinión bastante y escribió como una barbarie de páginas en poco tiempo entonces es difícil un poco encajar ese triángulo amoroso cuando uno de los tres ha quemado la casa de los otros dos pero bueno luego se dice que Tyrion cambiaría de bando se traicionaría a los Lannister para unirse a los Stark de la misma manera que Sans Stark traicionaría a los Stark y se uniría a los Lannister casándose con Joffrey y demás entonces es todo un poco chungo es todo un poco turbio evidentemente me alegro muchísimo de que esto no sucediera porque además con las edades que tienen los personajes seguramente Martin en la carta del 93 también contaba con un saldo temporal pero igualmente un Arya con 14 años con 5 años más de los que tiene ahora Tyrion enamorado de él muy mal suena muy mal muy mal todo eso que bien que ya nada porque madre mía si era un poco un poco show todo es lo que decía Bea un poco novela todo y es quizás una idea un poco más prototípica de la literatura que parecía esa idea inicial de Martin que es el típico triángulo amoroso adolescente en el que todo pues va en contra de la pareja romántica etcétera y eso lo ha cambiado pues una serie de entramados bastante más complejos y bastante más interesantes y todos creo un anime en el podcast y en el mundo en general espero nos alegramos pero quiero destacar un punto que ha tocado Bea la visión de los hermanos menores que tienen de Jon estoy completamente de acuerdo no puedo sin aplaudir lo que has dicho porque es una es donde se ve lo bien que escribe Martin incluso desde el punto de vista de los niños Martin siempre ha dicho que los niños pequeños le cuestan porque a él mismo le cuesta ponerse en la piel de uno pero lo hace muy bien porque es esa sensación cuando somos niños de que los que son mayores que nosotros pues son muy mayores cuando vamos a la primaria pues los del curso más alto nos parecen súper mayores y son súper guays y queremos ser como ellos o les tenemos miedo o lo que sea y nos parecen súper mayores y al final son niños de 12 años y a Arya y Bran les pasa un poco esto Jon es un niño todavía es un bueno un adolescente de 14 años que no sabe del mundo pero para ellos es pues ese chico tranquilo ese chico observador que lo es y lo será y se convertirá en ese hombre bastante pensativo y bastante observador pero que todavía ellos lo ven así ya pero porque son más pequeños no ven todavía esa inmadurez con la que cuenta yo pero bueno cerrando este tema de la carta terrible que no vamos a volver a mencionar en este podcast quería también pues preguntaros o que hablemos sobre cómo creéis que será antes hablamos ese reencuentro entre las hermanas Stark de Arya y Sansa y ahora quiero que me comentéis también cómo veis ese posible reencuentro entre Jon y Arya si será un reencuentro en el que se fundan un abrazo o si vaya tanto por las cosas que han pasado como por las cosas que han sufrido como por la identidad que están perdiendo si veis que va a ser un reencuentro bastante más amargo de lo que nos pudiésemos imaginar yo por ejemplo siempre que me imagino un reencuentro entre estos dos personajes pues me acuerdo de de la propia despedida ¿no? de esa despedida en la que se funden un abrazo que seguro que comentamos en ese capítulo y me viene a la cabeza eso y digo pues va a ser así en el momento del reencuentro pero vaya los dos van a sufrir mucho uno va a morir y la otra va a perder su identidad si no muere por el camino también y va a ser bastante complicada la situación en la que se reencuentren y también quiero bueno pues preguntaros a vosotros como veríais ese reencuentro a ver pues tiene que haber un reencuentro entre Arillones evidente también al final de la historia o antes del final de la historia pues también debería suceder en Sueño y Primavera yo creo recordemos Sueño y Primavera iba a llamarse originalmente Tiempo de Lobos o sea que la reunión Stark tiene sentido que suceda en Sueño y Primavera aunque quizás Sansa y Jon pudiera ser al final de Vientos pero bueno va a tardar en suceder evidentemente son dos personajes super unidos dos personajes muy relacionados o sea Sansa perdón Arya Stark cuando Recuerda Invernal y cuando Recuerda Aguja y no puede tinarla piensa en la sonrisa de Jon Nieve o sea que es una frase que es que además la lees y Martín no escribe también ese fragmento que ni te suena a cursi te suena de que te dan ganas de llorar sabes entonces es muy bonito entonces eso es un personaje con un impacto profundo para ella yo sé que hay sipeos o sea incluso después de la catanontitis hay quien sipea a Jon con Arya y técnicamente no son hermanos no son hermanos son primos y el padre en él se casó con su prima o sea y Taibunanise se casó con su prima pero el padre en él se casó con su prima o sea que aquí lo que es el umbral del incesto está bajísimo en el norte cuanto más prima más arriba también es que se han criado juntos como hermanos que eso es importante también ya no solo la sanguinidad sino que siempre se han visto en una relación de hermanos o de medio hermanos llámale como quieras y de repente todo eso no es como C6 Jamie que siempre se han molado esto es que son hermanos y de repente puf ahora mira ahora te quiero ahora quiero mandanga no es feo a ver yo creo que es que es verdad yo defiendo o sea yo estoy muy a favor de todo o sea yo defiendo o sea estoy a favor de que todo el mundo se ype y tal y me parece muy bien lo que es que también digo que creo que también hay que dejar un cierto espacio a que exista la amistad o sea dos personajes se pueden llevar muy bien y no sentirse atraído sexualmente que o sea a mi por ejemplo me pasa mucho el señor de los anillos wow Freud y Sam estaban liados no se puede ser amigos de verdad una persona y otra pueden ser amigos o sea es fantástico que hagáis todos los fanfics que queráis pero dejad la opción remota de que los personajes no se quieran como pareja sexual sino solamente sean amigos o tengan un amor fraternal o amistad duradera y tal entonces ya digo yo creo que lo de Arya y Jon va a ser así pero bueno Martin no va seguro además yo sipeo yo digo a mi los sipeo me gustan yo sipeo a Jon con Val a tope o sea yo confío ojalá al final de la saga llegue no lo veo nada factible no lo veo demasiado probable pero es mi sueño y ya está sabes que todo eso va a quedar eclipsado por el Jon Eris y no lo quieres asumir no no yo creo que puede haber un Jon Eris y que luego Jon vuelva al huerto con Val puede pasar pues puede pasar no lo sé en cuanto a lo que decías en cuanto a lo que decías de los sipeos tengo que reconocer yo o sea no escribo fanfics ni mucho menos pero yo en mi cabeza alguna vez he pensado que hay un rollito raro un poco la gente me va a crucificar pero siempre ha habido un rollito raro entre Robert y Ned en plan no que se hayan liado ni mucho menos hola estaba muteada y he tenido que desmutear no a ver me explico esa admiración que Ned siente pero absoluta por Robert que yo entiendo que es amistad y no pasará de ahí a veces adquiere tonos raritos como cuando dice pues ya no tiene ese torso definido que tenía no sé qué que a mí me recuerdan pero muchísimo a uno de los fragmentos de un personaje homosexual muy claro que es John Connington con Regar pues esa relación que tienen John Connington y Regar ese deseo que sentía John Connington por Regar pues a veces me ha recordado ese fragmento de Ned y Robert que yo sé que no sabes que no no pasaba de la amistad y la admiración y el haber pasado pues por una guerra y unas circunstancias súper difíciles en las que ellos eran pues como hermanos además han criado se han criado juntos y bueno pues esa es la relación que tienen y esa es la que está ahí pero sí que es un poco lo que decías tú Javi que la mente tiende a hacer esos shipeos extraños y no esto que dices tú hay que dejar espacio a entender las relaciones de amistad a entender que hay relaciones de amistad que llegan a la hermandad a la fraternidad y que eso está muy bien y que incluso supera ese tipo de relaciones el enlace que se establece entre esas personas pues supera incluso a una relación romántica pero bueno yo sé la que me va a caer por haber dicho eso avanzando y cerrando el análisis con un último punto pues también se nos presentan varios personajes que serán fundamentales en la saga entre ellos están Geoffrey Baratian y Robb Stark que parecen haber creado una relación conflictiva en este capítulo y que seguro que tratamos más adelante en la sección de presajes ¿verdad Javi? pero antes de pasar a ese punto también quiero destacar a dos personajes que quizás son más secundarios pero que me gustaría traer a colación que son Seth Roderick y Sandor Clegane ese Roderick suele pasar desapercibido porque es un personaje pues que es secundario ¿no? que simplemente pues está ahí primero en Invernalia luego acompañando a Caitlyn etcétera pero que es un personaje para mí entrañable ¿no? es ese señor del castillo que los ha criado los ha entrenado desde pequeños y destacar sobre todo su lealtad hacia los Stark y aquí en esta escena pues se enfrenta directamente a Sandor Clegane que es una persona con los valores totalmente opuestos a los suyos Sandor Clegane no es el caballero no quiere ser caballero porque representa todo lo contrario a los ideales de caballería que está representándose Roderick en esta escena y esta dualidad me parece pues bueno esa introducción que nos hace Martin a esos conflictos morales que rodean a la idea de la caballería de Poniente que se seguirán desarrollando pues con otros personajes como pueden ser Jaime Lannister como puede ser Brienne de Tarth o personajes que adquirirán más importancia pero todo eso que va a ser uno de los temas fundamentales de la saga pues aquí se ve a una escala más pequeñita con el enfrentamiento entre estos dos personajes que serán claves pero que suelen pasar pues un poquito más secundarios un poquito más escondiditos ahí y se plantea el tema y Martin pues se tomará su tiempo más adelante para desarrollar a ver lo que me parece interesante sobre todo y que creo que es muy importante en el mundo de la literatura es que además de tener una buena historia y de tener unos buenos personajes principales de tener unos buenos protagonistas es muy importante tener personajes secundarios que sean potentes que sean profundos y en este caso yo creo que Canción de Hielo y Fuego tiene esa gran ventaja porque creo que el autor ha trabajado mucho en ellos tienen fuerza tienen potencial y eso hace que las novelas tengan éxito porque son personajes que tienen color que tienen su propia historia su propio background y por lo tanto eso influye en las decisiones que toman y también influyen mucho en los protagonistas no solo los potencian siendo representantes de sus ideales sino que también resultan pueden ser la contraposición como pasa con Clegane y con Sir Roderick y con Rob y con Joffrey está claro que una confrontación entre Rob y Joffrey sería muy interesante por sí misma pero el hecho de que haya dos adultos que se posicionen también en ese lado más Clegane que Sir Roderick porque Sir Roderick está mirando por el bienestar de ambos pero está claro que Clegane está mirando sobre todo por Joffrey hace pues que la narración en este sentido resulte mucho más rica además también me parece interesante hablando ya más en profundidad de estos dos personajes que Clegane de alguna forma está reflejando sus propias experiencias todo lo que lo que ha pasado lo que comentaba antes Berta el tema de que bueno pues él ha tenido una vida dura ha tenido que matar desde muy joven y de alguna forma intenta inculcar que no tiene ningún derecho a nivel de hacerlo pero que igualmente intenta inculcar un poco esa experiencia en estos dos chavales que están creciendo que aunque sean de buena casa aunque sean pues eso el príncipe y uno de los herederos de las casas más importantes de Poniente intenta inculcarles esa experiencia porque los sigue viendo como niños y él ya es un adulto lo mismo con Sir Roderick por mucho que tengan un rango muy superior al suyo él los sigue viendo como niños y así es como los trata así que más que nada quería destacar a nivel narrativo y literario las buenas decisiones que toma Martín creando estos personajes secundarios que más adelante tendrán otro peso por supuesto pero que en este momento de la novela aunque todavía no lo tengan mucho ya ayudan a potenciar los ideales o la forma de comportarse de los personajes principales si vemos en este caso pues la primera confrontación por así decirlo entre personajes secundarios y lo vemos con ese ying y yang tan marcado o sea vemos al perro como una persona nefasta como el protector por así decirlo de Joffrey pero al mismo tiempo es como él o sea es un jefe de bullies vamos y luego vemos a Sir Roderick Castle que es súper en plan es una persona súper leal súper metido como sirviente por así decirlo como amo de armas de la casa Stark y como de esta manera él es eso es el paralismo totalmente opuesto a lo que nos representa lo que nos representa el perro y el perro de todas maneras sabe que o sea cuando empieza a decirle a Sir Roderick de venga yo déjales pelear prácticamente con armas de filo porque es tu príncipe tú no puedes decirle a él que haga o no haga él sabía yo creo que de facto de que no de que Roderick se iba a oponer a ello por el tipo de persona que es o sea no puedes darle a dos adolescentes prácticamente que ya notas que hay rencillas un arma afilada no en cambio el perro es como venga si tú dásela y aquí teniendo en cuenta que donde Rob le hubiera tocado un pelo más allá de lo que debería a Joffrey muy posiblemente si hubiera armado un conflicto sobre todo con Cersay me parece pues muy muy reseñable eso que sea que muestre Martín esa dualidad entre personas buenas y malas con todo y que en principio el perro ya nos daremos cuenta con el tiempo y esperemos que sigamos viendo que no tiene ciertos matices no es un personaje negro del todo exacto es que además Sandor Clegane funciona muy bien en este capítulo para introducirnos pues lo que será su tema principal como personaje y es el confrontarse a los ideales de caballería porque tiene razón ser Rodrik es decir son niños todavía no puedo dejarles espadas de verdad porque además este es el príncipe heredero y si les dejó matarse pues a lo mejor a alguno le pasa algo y la liamos aquí pardísima pero al mismo tiempo Sandor está representando pues una visión más fatalista del mundo una visión en la que él mismo dice tienen 14 años pero es que no son niños yo he matado a un hombre siendo mucho más joven que ellos porque el mundo es así el mundo es así de horrible el mundo es fatal y no siempre van a ser niños de 14 años con espadas de madera y en ese sentido pues es como empezamos a ver esos atisbos de lo que representa Sandor Kligain que es eso el presentarnos el mundo como es el mundo como no como lo ve Sansa por ejemplo sino como ese realmente es un mundo cruel es un mundo en el que mira eres lo suficientemente mayor para empezar a luchar de verdad porque este mundo si no te va a comer vivo y en ese sentido es pues eso como Martín nos presenta estos pequeños temas que aquí parece que pasan inadvertidos pero que serán bastante bastante grandes ¿no? y ahora sí pasamos a la sección de presagios y teorías en las que Javi nos va a hablar también de esos personajes que he mencionado que son Rob y y Joffrey Joffrey Baradneon iba a decir Joffrey Lannister pero ahí estamos a ver yo creo que el el presagio más claro de este capítulo que es un capítulo muy cortito y muy breve fijaos que vamos a hacer las dos horas del programa prácticamente es el tema de 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 Joffrey contra Rob Stark se nos claramente aquí presenta dos personajes antagonistas son como los líderes jóvenes de cada casa los herederos a los Stark los herederos a los Lannister se nos plantea aquí que llega a haber un conflicto de que están deseando o sea no solamente Joffrey quiere pegarse con una espada con Rob es que Rob también está deseando pegarse con una espada con Joffrey y Rob es el primero o sea no es el primero el primero es Joffrey pero Rob está encantado de utilizar a Zero de verdad seguramente pensando y seguramente acertando que ganaría Joffrey en una batalla de hecho Joffrey no tenemos constancia de que haya sido un gran guerrero tampoco lo hemos visto luchar nunca o sea que no más allá de como Arya más adelante en la historia se base creo que si no recuerdo más el primer capítulo de Sansa cuando vemos esa escena de junto al río de Sansa con Arya y con Joffrey que acabará al final todo este conflicto en la muerte de Dama cerca del camino real pues bueno ya vemos aquí estos dos personajes enfrentados y vengo aquí a recordar lo que ha mencionado antes Berta pero incido en la carta del 93 en la carta del 93 célebre Rob Star después de la muerte de su padre que eso siempre estaba pensado iba a liderar a las fuerzas norteñas y iba a enfrentarse en batalla con Joffrey y Joffrey iba a ser derrotado por Rob Star pero Rob Star moriría en batalla seguramente moriría en batalla por obra de un Jaime Lannister que como recordemos también en la carta del 93 tenía bastantes rasgos de la Cersei de las novelas que conocemos en tanto en cuanto era un personaje muy ambicioso muy egoísta y se nos dice que acabaría con todos los que están delante de él en la línea sucesoria el caso es como digo en la carta del 93 iba a haber un conflicto entre Rob Star y Joffrey Baratheon voy a ser Joffrey Lannister pero efectivamente en las novelas hay un conflicto entre Rob Star y Joffrey Baratheon esto no se olvida Martín si hablamos de la guerra de los cinco reyes dos de los reyes más destacados es uno es Rob Star rey en el norte y otro es Joffrey Baratheon el rey sentado en el trono de hierro entonces ya digo yo creo que ya se nos anticipa se nos presagia el gran conflicto Star Lannister que hemos mencionado pero personificado en Joffrey Rob y yo quería que me hablarais un poco de los dos si creéis que si creéis que hubiera sido interesante que hubiera habido algún conflicto abierto entre es decir algún choque de ejércitos entre Stark y Lannister o creéis que la historia tiene más jugo tal y como se ha desarrollado que es que al final Rob Star es cierto que la estrategia le falla a nivel táctico gana todas las batallas pero la estrategia le falla pero si veis que es positivo para la historia aunque sea evidentemente un drama y una cosa el acto de los más abyectos que había en toda la saga La Boa Roja que los Stark sean derrotados no en batalla sino en una traición en una cena aunque como decimos siempre en La Boa Roja no mueren 100 personas en un banquete mueren 100 personas en un banquete y decenas de miles de hombres de soldados que están a las afueras de los gemelos Sí en cuanto a lo que preguntabas de si hubiese quizás preferido esa historia de esa confrontación directa o más bien directa de Joffrey y Rob Star Sí la verdad es que hubiese sido interesante porque aquí en este capítulo se establece esa enevistad y hubiese sido interesante ver cómo se resuelve pues en batalla que es lo que aquí les están prohibiendo por ser demasiado jóvenes ¿lo hubiese cambiado por lo que tenemos? no quizás la idea de que hubiese ese enfrentamiento directo pues sea más prototípica de novela épica del bueno contra el malo y el Rob Star que el rey que venga su padre contra el Joffrey que es un cretino de los con mayúsculas ¿no? pues hubiese sido pues una idea más simple ¿no? yo creo que este mantenerlos nunca enfrentarlos en batalla que es lo que ha hecho Martin y que Rob se enfrente pues tampoco a Tywin Lannister sino a al único que llega a enfrentarse es a Jaime Lannister y lo hace a través de entre comillas trucos ¿no? le hace esas tácticas de casi guerra de guerrillas al principio de atraerlo con un pequeño grupo etcétera y es mucho más interesante para mí eso que se plante que Rob está luchando sus guerras y Joffrey en cambio pues está en desembarco enfrentándose a la batalla de aguas negras y además con bastante cobardía y es aquí donde reside para mí la gracia del enfrentamiento de este capítulo porque aquí Joffrey hace esa gracia de oye Rob cuando seas mayor pues ven y te enfrentas conmigo ¿no? y le hace esa burla y justo después en el libro pues será Rob Stark que el que asuma el reinado de de su región el que sea el adulto realmente el que luchen las guerras casi en primera línea de batalla y bueno pues se convierte en ese hombre que en ese momento no le dejaban ser en cambio Joffrey nunca llega a ese punto ¿no? Joffrey siempre se queda en un punto más inmaduro en un punto más voy a decir cobarde que el miedo es entendible en la guerra no me atrevo yo a llamar cobarde a alguien que prefiero protegerse ¿no? pero bajo los estándares de ponientes sí esa cobardía en la que Joffrey pues en el momento de la batalla no solo no se unió a la primera línea ni mucho menos sino que fue a esconderse ¿no? y ahí está la gracia de este momento creo yo de esa burla que al final pues vino cuando la realidad se les puso delante pues se vio de qué pasta estaba hecho uno y de qué pasta estaba hecho otro ¿no? Exactamente y por eso vamos a decir todos Hail to King Rob Stork todos los tiempos por favor a ver yo voy a empezar con un punto muy importante ¿vosotros de verdad creéis que Joffrey se hubiera siquiera enfrentado o hubiera tratado de hacerle cualquier burla a Rob si no hubiera tenido al perro y a sus matones al lado no porque Joffrey es un niñato es un cretino sí pero es un niñato que tiene miedo a todo o sea mientras Rob va a enfrentarse contra los ejércitos Joffrey se esconde debajo de las enaguas de Cersei en la guerra de en desembarco o sea realmente yo la verdad desde el punto de vista serio no creo que Joffrey hubiera hecho nada si no hubiera estado con el perro por ejemplo o sea hubiera ido ahí por orden de su padre que le hubiera dicho tienes que ir a practicar con ellos porque te están invitando como cuando eres pequeño y tus padres te dicen venga voy a jugar con los demás niños pero yo estoy vamos casi que 100% seguro de que Joffrey no se hubiera atrevido a decir nada si no hubiera sabido que tenía el respaldo de sus matones sí seguramente sea así yo creo que son dos personajes bastante contrapuestos con una forma de ser muy distinta con una forma de ver la vida muy distinta y que iba a decir que tiene una suerte muy distinta pues no al final los dos mueren igualmente traicionados por aquellos en quienes confiaba porque Joffrey Lannister jamás pensó que sería la familia Tiel quien acabaría con él después casarse con Marguerite y Rob Star jamás pensaría que William Frey iba a ser tan tan miserable como para para matarle además en un banquete después de darle el pan y la sal bueno aquí tenemos un nuevo cretino quizás el cretino más grande del reino tengo tengo mis dudas o sea ya sabéis que yo siempre quiero pedir a Santi que ponga como una bocina cuando salga un cretino nuevo sin duda Joffrey es es el cretino por excelencia lo tiene todo es que no hay nada que no lo haga menos cretino que lo anterior entonces la única cosa que yo veo aquí que siempre es una cosa que he criticado con la boca pequeña pero lo he hecho con respecto a la saga de Martin es que me da la sensación de que pinta a Joffrey como un personaje demasiado malo es decir por muy malo que tú seas por muy engreído que tú seas por muy creído que te lo tengas todos los personajes todos tenemos debilidades todos tenemos momentos bajos momentos en los que bueno de alguna forma no digo que nos cuestionemos nuestro propio comportamiento pero sí que al menos encontremos una justificación a cómo nos comportamos en el caso de Joffrey eso no se ve por ningún lado en ningún momento y mira que hay oportunidades eso hace que resulte un personaje para mí demasiado estereotipado así como por ejemplo Pliserys o Theon que siguen siendo cretinos para mí sí tienen cierta cierto pues eso no digo justificación pero al menos sí ciertos motivos para comportarse por cómo lo hacen en el caso de Joffrey creo que es el malo por excelencia de la novela de caballerías de toda la vida entonces sí que es algo que quería destacar que en ese sentido me parece que igual hubiera sido mejor hacerlo un poco más profundo podría haber seguido siendo el villano de la saga y aún así darle un poquito más de profundidad una vez dicho esto creo a nivel de lo que comentabais del conflicto si hubiera estado bien ver ese conflicto ver esa lucha pero claro realmente se hubiera perdido toda esa parte de Joffrey de cobarde como decía Berta de cobarde de personaje que realmente no se merece lo que tiene que no se lo ha ganado que simplemente es por sangre y ni siquiera porque sabemos que no es un Valación sino que es un Lannister entonces me gusta esto o sea me gusta que realmente no haya ese enfrentamiento porque ayuda también como decía antes a potenciar un personaje tan ruin como resulta como resulta Joffrey y también quería hacer un apunte muy gracioso que es el tema de lo de Clegane en este momento Clegane está defendiendo a su príncipe a capa y espada realmente le está diciendo a ser Rodrico y este es tu príncipe deja que luche porque tú aquí no tienes nada que decir pero luego cuando llega el momento de la verdad que por supuesto lo haremos cuando toque la batalla de las aguas negras Clegane tiene un límite y dice hasta que hemos llegado tío eres un cobarde te he defendido todo este tiempo porque eres un niñato porque estoy aquí para defenderte y bueno pues mientras todo sea así no pasa nada pero en el momento en el que hay algo que realmente me aterroriza yo también me comporto como Joffrey abandono mis principios dile como quiera son mi faceta de tío duro y me largo con lo puesto y te dejo a merced de lo que haga falta y me da igual así que me hace gracia que Clegane en este punto de la historia vaya como de maestro de no sé qué cuando luego es el primero que cuando realmente tiene miedo no duda en directamente largarse entonces también quería decir que me parece interesante lo que ha dicho Javi sobre el tema de que ambos personajes siguen un camino parecido sobre todo a la hora de morir pero por supuesto son dos personajes muy distintos y eso creo que queda patente desde el minuto uno desde esta lucha desde este momento de enfrentamiento de este capítulo no yo creo que desde antes es evidente que no se parecen absolutamente en nada y bueno pasando de los presagios que ya un poco los veis un poco por donde iban a la teoría de esta semana a mí la verdad es que la teoría de esta semana honestamente me costaba encontrar la teoría para el capítulo hasta que hemos llegado a un punto del libro a un punto del capítulo que he dicho ostras tú esta frase da que pensar y es una frase que la hemos pronunciado antes la he leído también vean el resumen y es el final de Arya Stark porque hay una frase literal de este capítulo que yo la he leído y me he quedado muy impactado y se nos dice que al final cuando acabe el invierno dice encontrarán tu cadáver con la aguja entre los dedos congelados evidentemente aguja es una mención no a la aguja de coser sino a la espada aguja que recibirá a Arya dentro de poco en la historia de manos de Jon Nieve entonces básicamente la teoría lo que defendía es que efectivamente este capítulo nos contaba ya cómo iba a ser el final de Arya es decir Arya moriría cuando llegara el invierno en esa batalla contra los otros en esa batalla por amanecer con Arya con la aguja con la espada entre las manos es decir muriendo como una guerrera quizá de forma de un sacrificio quizás salvando a otra persona quizás por escena invernaria pero moriría en el invierno con aguja entre las manos entonces sabemos que el juego de tronos pues la serie que no debe ser nombrada pues tiene un final para Arya que a mí personalmente me encanta pero es un final que a mucha gente de hecho yo personalmente no conozco a nadie que hubiera esperado que Arya Stark emulara a Elisa Farmer decidiera viajar al oeste al oeste del oeste a ver que hay más allá que hay al otro lado del mar del ocaso yo no había visto a nadie que teorizara con algo así entonces pues es un davar a mucho debate y no es el tema de este podcast pero que bueno que al final de la vida seria hay gente que cree que en los libros no será algo así yo lo que os voy a preguntar es referir esta frase en concreto primero que si Arya Stark creéis que va a luchar en la batalla por el amanecer de ahí que cuando llegue el invierno va a estar con aguja entre sus manos y segundo lugar si creéis que va a sobrevivir a la batalla por el amanecer puede parecer una pregunta fácil de hacer porque bueno es un personaje favorito de Martin de su mujer más que de Paris más que de George que es un personaje querido por todos el tema de Juego de Tronos pero ya digo si esta frase la hubiéramos leído antes del final de Juego de Tronos seguramente muchos pensarían que el final de Arya Stark siempre vinculada a la muerte desde sobre todo el final de la primera novela más adelante con los hombres sin rostro después de haber estado con Sandor Clegane se ha convertido en un asesino en la casa blanco y negro si el final de Arya Stark sería muriendo en nuestra historia así que hay quien veía un cierre temático un encaje bastante bien de temas que Arya Stark muriera al final de Canción de Hielo y Fuego sería también otra pérdida más de la inocencia a la cual nos acostumbra Martin ya digo que aquí tenemos el spoiler yo voy a decirlo así el spoiler de la serie para mí la serie lo spoilea mucho pero bueno os pregunto por la autoridad de Arya Stark luchando en la batalla por el amanecer y quizás muriendo en ella me gusta muchísimo esta frase la frase de que te encontrarán congelada con la aguja entre las manos cuando la leí me flipó me parece preciosa de hecho es mi frase favorita de todo el capítulo y yo pienso esto como siempre desde mi humilde opinión y desde la experiencia que yo pueda tener en el mundo literario que esa frase no está ahí porque sí quizá me la estoy jugando quizá me la estoy jugando pero me parece demasiado explícita y además es una frase que se podría haber corregido en cualquier momento si realmente no hubiera tenido un significado pero es que es muy explícito que tres cuatro capítulos más adelante John le regala a Arya una espada que se llama aguja que la aguja tenga ese papel tan importante dentro de la saga yo creo que no está ahí por casualidad otra cosa es que en ese momento Martin pensara en eso es decir en que Arya al final moriría en invierno con la aguja entre las manos por supuesto hablamos de la espada no hablamos de la aguja como instrumento de costura pero puede ser que con todo el viaje que lleva Arya realizado con todo lo que ha supuesto en la historia y como sabemos George que es un escritor jardinero pues puede ser que al principio hubiera pensado que el final de Arya sería la muerte en invierno y poco a poco todo eso vaya a ir cambiando yo siempre defiendo que los escritores tienen derecho a cambiar sus propias historias porque para eso son suyas y tienen derecho a realmente hacernos creer que va a ocurrir una cosa en el libro 1 y luego en el libro 6 7 cuando sea que ocurra cambie de opinión y aún así que resulte creíble yo creo que lo importante es el viaje y desde luego el viaje de Arya ha sido demasiado interesante y sigue siendo demasiado interesante demasiado relevante como para que George se pueda permitir la licencia de cambiar la opinión o el destino que tenía para ella en el primer libro aún así eso no quiere decir que yo piense que no va a morir simplemente digo que creo que esa frase está ahí por algo creo que no es simplemente una metáfora bonita sino que realmente había ese pensamiento en ese momento lo que ocurrirá más adelante eso solo lo sabe George a mí personalmente es algo que me da mucha pena pues el hablar de la posibilidad de la muerte de Arya porque bueno es mi personaje favorito y es un personaje al que tengo mucho cariño y que me daría mucha pena pues ver en esa situación pero es verdad que es lo que dices tú ¿no Javi? que esos presagios ese camino que ha tomado Arya de un camino bastante vengativo un camino en el que la pérdida de la identidad parece bastante destacable en el que quizás solo vuelva a ser Arya Stark para cumplir su cometido que es el cumplir esta lista de venganzas que tiene y quizás pues reencontrarse con su familia quizás para siempre quizás una última vez y que que esta identidad que es Arya Stark pues se pierda en ese con ese objetivo ¿no? y es verdad que sería un personaje que siempre ha estado relacionado con la muerte que está en una casa de sacrificios básicamente pues narrativamente encajaría que terminase con su muerte por mucha pena que no sea y en contraposición a la idea que estableció la serie la serie para mí el final de Arya en la serie no tuvo sentido porque Arya nunca ha demostrado esas inquietudes por pues por lo que hay más allá de de Poniente o de explorar simplemente me parece bastante extraño bastante idea sacada porque no sabemos bien qué hacer o no queremos matar a un personaje que es bastante intocable para nosotros y me parece un poco extraña la idea no digo irrealizable pero un poco extraña yo quiero que muera Arya no me encajaría que al final muera probablemente confío en que es que me resulta muy extraño Arya con el camino que está tomando va a poder reintegrarse como persona normal en una familia en una casa me parecería extraño entonces la solución a eso es Arya cumple su papel como Arya Stark y quizás o muere o sigue siendo ese asesino sin rostro sin identidad el resto de su vida o bueno o no o se va a explorar quién sabe pero no me encaja tanto me encaja más la idea de la muerte o de la pérdida de identidad o sea que Arya Stark como como persona muera sea físicamente o sea como identidad me encaja más eso que lo otro que vuelva a ser normal entre comillas y que de repente decida pues al ir a explorar el mundo a ver yo antes de presentar la teoría yo le voy a dar mi opinión que yo la tengo bastante clara yo creo que el final de área de la serie diría que va a ser en los libros por aunque en los libros aunque en la serie no lo explicará bien y me baso en varios motivos en primer lugar creo que el nombre de Nymeria no es nada casual se ve en este capítulo es que además la teoría está bien tirada por eso y vemos además lo que escandaliza que nombre a su roba guarda Nymeria Nymeria es el nombre de la reina la reina que decidió después del ataque de los valyrios embarcarse en unos barcos y cruzar el mundo en este caso para huir de una tierra que estaba siendo perseguida y amenazada pero es la idea de voy a coger un barco y me voy no a lo desconocido pero sí a un sitio sabiendo que no voy a volver a mi tierra es dejar todo atrás yo creo que Aria o sea yo digo siempre Aria emula a Elisa Farman porque Elisa Farman es la que decide viajar al oeste del oeste el mar del ocaso pero me encaja mucho que hiciera eso ¿qué es lo que pasa? a mí o sea yo en su día pensaba bueno es que Elisa Farman Martin nos lo contó en Fuego y Sangre historia de Elisa Farman para ver si algún lector atento se daba cuenta de que este era el final de Aria antes de que el final de Aria se contara en la serie Juego de Tronos y a mí eso me gusta mucho lo que pasa es que Elio García ha reconocido que en ese primer borrador del mundo de Hiel y Fuego no hay ninguna mención a Elisa Farman como viajera y Elisa Farman prácticamente o sea no existe es decir el personaje de Elisa Farman se le ocurre desarrollarlo a Martin no en 1993 no en 1996 sino en 2016 es decir no es una o sea no existe esta figura de voy a inventarme Elisa Farman voy a contar Elisa Farman porque siempre ha sido el final de Aria Stark pero os cuento Elisa Farman ahora porque no he tenido antes no Elisa Farman es una concepción posterior a mí me encaja por lo que ha dicho Berta precisamente Aria Stark no puede ser una dama de Invernalia Aria Stark no la imagino la señora de las tierras la tormenta casada con Gendry Baratheon o con Edric Tormenta sabemos que Aria Stark se va a reencontrar con Gendry en algún momento de la historia porque Martin ha dado pista bastante claras de ellas entonces si nada encaja yo creo que Aria Stark tampoco va a ser un hombre sin rostro va a dejar ese camino y después encontrarse con su madre no lo sabemos es que no se te ocurren más opciones entonces como te he dicho Berta o muere u otra cosa y a mí esta cosa de que viaje me parece no me parece mal porque ya digo no me no se me ocurren muchas más opciones es que y creo que encaja por lo que he dicho de Nymeria ella ya ha cogido un barco ya ha ido hasta Braavos que o sea ir a Braavos es una aventura para una niña niña bueno ya en esa época ya ha matado a gente pero una joven sin recursos más que con una moneda decidirse ir a Braavos a lo desconocido ya tiene ya tiene narices entonces digo yo sí que la veo con esa capacidad de viajar con esa emulación de Nymeria y es que tampoco se le ocurren muchas más opciones para la subfinal sí puede ser es un final bastante más voy a decir positivo de lo que quizás yo me imagino y me alegro de pensar eso porque Aria ya te digo que ojalá le vaya todo bien y sí puede ser puede que esa decisión de perderse de las adversidades pues por el mundo pues sea una especie de indicio de que ella va a tirar por ese camino aunque no veo que haya muchos más indicios pero sí en lo que estamos completamente de acuerdo es que Aria no puede ser una persona normal después de todo lo que ha vivido y es eso o tira por ese camino que a mí me parece más positivo de ya está he terminado aquí y me voy a ver el mundo y me parecería fantástico o pierde su identidad completamente y se convierte en un hombre asesino sin rostro para siempre o muere en el momento en el que sea en lo que estamos 100% de acuerdo y yo creo que es bastante generalizado es que Aria no va a encajar nunca en una sociedad en la que ni siquiera encajaba cuando no había perdido ni su identidad ni había cometido tantos asesinatos ni nada así que a ver a ver cómo va este desarrollo de este personaje que hemos presentado aquí hoy en este su primer capítulo de la saga hasta aquí el análisis de este capítulo podéis dejarnos desde ya las preguntas referentes a los capítulos siguientes a través de nuestras redes sociales la canción continúa en facebook e instagram y arroba la canción pod en twitter y podéis usar el hashtag preguntas lcc para dejarnos pues las preguntas sobre los capítulos que queráis o incluso los comentarios sobre este programa nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad el juego ha terminado pero la canción continúa en el próximo capítulos